Usted tomó la iniciativa de iniciar el evento del multiverso. Nombre del evento, Vengadores. Descripción, el cubo de Rubik cósmico ha despertado. Loki, el dios del engaño, ingresó a la base de investigación de Sielda a través de la capacidad de teletransportación espacial del cubo, controló al Dr. Selvig y Hakeye de una sola vez y se llevó el cubo de Rubik. Si vienes en este momento, ¿qué tipo de cambios traerás a este universo ya turbulento? Requisitos del evento, ninguno. Nota, puedes actuar a voluntad. Cuando dejes este universo, el evento finaliza. Tus acciones en el evento serán evaluadas y se emitirán recompensas. Al mismo tiempo, apareció mucha información en la retina de Asu. Él sonrió. El mundo mordo, como el universo DC, puede considerarse un mundo de tesoros. Aunque lo que está sucediendo ahora es un incidente de los Vengadores, Asu puede moverse libremente, por lo que hay mucho margen de maniobra. Por ejemplo, podría ir a Bacanda a comprar un traje de Vibranium y, por cierto, visitar Bacanda para ver si puede hacer que aparezca Vibranium en los artículos de la tienda. Por ejemplo, cuando el ejército Chitauri ataca la Tierra, puede ingresar al otro lado del universo a través del agujero de gusano e ir directamente a la guarida del ejército Chitauri, lo que debería darle mucha habilidad. Por ejemplo, también puede interactuar o incluso luchar contra superhéroes como Tori Hulk, no solo para ganar competencias sino también para intentar actualizar su equipo en la tienda. Finalmente, podría molestar a Loki. Loki tiene la mano cósmica en su mano y su cetro tiene incrustada la piedra de la mente. Todos estos son artefactos perfectos. Pero antes de eso, Asu miró a la chica a su lado. Llévala primero a un lugar seguro. En unos días estallará una guerra aquí en Nueva York y no quiere dejar a Ed Olin en este lugar peligroso. Si a Olin, vayamos primero al hotel. Tan pronto como Asu terminó de hablar, de repente vio que el aire frente a él se convertía en un espejo en constante cambio. En el espejo, vio innumerables versiones de él y de Adaline. ¿Espacio espejo? Asu se sorprendió. En ese momento Adaline preguntó, ¿qué pasa, señor John? La expresión de Asu se volvió seria, y lentamente se dio la vuelta y dijo, estamos en problemas. Problemas. ¿La policía quiere verificar la identificación, tarjeta? Si tienes experiencia, déjame ocuparme de ellos. Lin Aida no tenía idea de cuántos problemas estaban enfrentando ahora. En ese momento, Asu vio a un hombre con una túnica amarilla parado frente a ellos. El rostro del hombre estaba escondido en su capucha. Extendió su mano y giró su muñeca. El espacio circundante se extendía infinitamente como un caleidoscopio. Asu finalmente pudo estar seguro de a quién se enfrentaba. Anciano, mago supremo. Guardián de la Tierra, protege este planeta de la invasión y destrucción de otros seres malvados del multiverso. Este es uno de los personajes del mundo Mordol al que Asu le da dolor de cabeza a Willu. Cualquiera que sepa hacer trucos de magia está en problemas. Levantó la mano con decisión y le dio una ligera palmada en el hombro a Adaline, haciendo que la niña se desmayara con una fuerza extremadamente suave. Poniendo a la niña en el suelo junto a ella, sacó la capa de la justicia del inventario y ató la capa roja alrededor de Adaline para darle la protección del campo de fuerza biológica. Luego preguntó. Maestro G.U.G., ¿qué significa esto? El hombre de túnica amarilla se movió levemente, luego extendió la mano y se quitó la capucha, dejando al descubierto una cabeza calva. Al igual que el anciano en la película, el mago supremo dijo, invitados de otros universos, ¿realmente saben mi nombre? Asu se encogió de hombros, he oído hablar de ustedes, son un pez gordo de nuestro lado. ¿En serio? G.U.G. sonrió y dijo, en ese caso, puedes regresar. Parece que hay algunos problemas aquí, y realmente no es conveniente entretener a invitados de otros universos. Asu se rió, desafortunadamente, no podemos regresar por el momento. ¿Es así? Entonces me gustaría pedirte que te quedes en este mundo espejo hasta que estés dispuesto a regresar. ¿Qué piensas? G.U.G. puso sus manos detrás de sus manos, muy elegante. Asu sonrió, la temperatura del espacio circundante aumentó rápidamente e incluso la luz se volvió naranja. Llamar. La camisa a cuadros y los jeans que llevaba se quemaron, dejando al descubierto el traje de batalla negro protegido por un campo de fuerza biológico. No siento la necesidad de obedecer tus órdenes, mago. Y lo que más odio son las ataduras. Así que ya ves, vámonos, será bueno para ti y para mí. En caso de que estés herido, ¿cómo vas a proteger el templo ubicado aquí en el próximo problema? G.U.G. entrecerró los ojos levemente, parece que realmente me conoces muy bien, incluso el templo lo sabe. De esta manera, yo no puedo dejar que te vayas aún más. Y parece que mi sentimiento es correcto. Entre los dos, invitados, de otros universos, estás lleno de un aura maligna. No puedo dejar que gente como tú esté aquí. Puede actuar a voluntad en el universo. Mientras hablaba, el maestro G.U.G. extendió su mano y la giró, y el mundo entero de repente comenzó a girar. Asu solo sintió que estaba en un rodillo. En un abrir y cerrar de ojos, la pared exterior del edificio de gran altura se convirtió en el suelo y el espacio quedó patas arriba y caótico. No le importaba, tan pronto como sus pies dejaron el suelo, quedaron suspendidos en el aire, no importaba como el espacio girara y se volteara, no tuvo ningún efecto en él. Lin Aida, quien estaba protegida por el manto de la justicia, se deslizó hacia la pared exterior de un edificio. En ese momento, el maestro G.U.G. extendió sus manos y se abrió una ventana frente a Lin Aida. La niña se deslizó dentro y la ventana se cerró de nuevo. Asu miró al maestro G.U.G. y dijo, será mejor que no la lastimes. El maestro G.U.G. sonrió y dijo, sé muy bien que esa chica no sabe qué clase de persona eres. La persona que quiero encarcelar eres tú. Levantó. Las manos de nuevo e hizo un gesto, y los edificios detrás de Asu se levantaron, y luego la forma cambió, los bordes y las esquinas se redondearon y los edificios parecían un periódico enrollado, como rodillos, rodando desde atrás, tratando de atraer a Asu y aplastarlo. Esto no tiene sentido. Asu sonrió y permaneció inmóvil, dejando que esos edificios con forma de rodillos atacaran. Cuando el edificio presionó hacia él, la enorme masa apretó el cuerpo de Asu, convirtiendo a la gente común en hamburguesas de carne. Pero bajo la protección del campo de fuerza biológica, Asu no sintió nada en absoluto, observó cómo pasaba el edificio y, en cambio, presionó una línea de grietas en el edificio. El antiguo mago en la distancia inmediatamente extendió sus manos y, cuando sus dos brazos temblaron, surgió una luz amarilla y se generó instantáneamente un círculo mágico circular. El anillo de racador. Esta es la magia defensiva más comúnmente utilizada por Ancient One Mage y Doctor Strange, pero en manos de Ancient One Mage, esta magia se puede usar tanto de manera ofensiva como defensiva, y es muy cambiante. No, tan pronto como se reveló el, anillo de racador, el mago ancestral usó uno de los anillos como un frisbee y lo arrojó hacia Asu. Frente al rugiente anillo de magia, Asu no mostró expresión, aunque era la primera vez que se enfrentaba a un ataque mágico, en Mordol y DC, la llamada magia también es un tipo de energía. Como era un ataque de energía, no pensó que pudiera destruir su campo de fuerza biológico. Asu se quedó quieto y permitió que el, anillo de racador, lo golpeara. Como esperaba, el anillo giratorio voló hacia atrás y fue atrapado por el antiguo Yi. El mago ancestral no pareció sorprenderse, sonrió levemente y arrojó el, anillo de racador, con ambas manos. Por un momento, en esta, calle, que consta de muchos edificios, el anillo mágico rugió, sacando rayos de luz amarilla, atacando a Asu de manera irregular. Asu se elevó lentamente hacia arriba, permitiendo que muchos anillos voladores chocaran con su cuerpo, y luego salió disparado. Aunque no pudo alcanzar la primera velocidad cósmica, todavía era demasiado rápido para ser visto a simple vista. En un instante, chocó en el mago supremo. La anciana había sido preparada antes de que Asu se moviera, su, anillo de racador, ya había sido despegado. Auge. Los dos chocaron, y el, anillo de racador, se hizo añicos instantáneamente, y el anciano salió volando. Pero en ese momento, Heuji levantó la mano y arrojó una cuerda hecha de energía mágica condensada, que exudaba una luz dorada envuelta alrededor de la mano de Asu. Heuji usó su fuerza para retroceder y abofeteó a Asu con una mano. Asu sabía que si Heuji lo golpeaba, su cuerpo espiritual se separaría de su cuerpo físico. En Avengers 4, Endgame, era tan poderoso como Hulk, incluso si Heuji lo abofeteara, sólo podía colgar. No sabía si el campo de fuerza biológica podría defenderse contra tal ataque, y no quería correr ningún riesgo. Sus ojos de repente se iluminaron y disparó dos miras de calor a través de la cuerda mágica de Heuji. La colisión de energía provocó que la cuerda mágica se cortara por la fuerza, la figura de Asu parpadeó, el aire rugió en un viento violento y Heuji recibió un disparo en el aire. Al darse vuelta de nuevo, vio a dos Asu. Autorreplicante Asu creó un clon, un clon con el 80% de su propio poder. Él sonrió y se movió junto con el clon. Los dos continuaron cruzándose y separándose en el aire. Además, la velocidad fue tan rápida que por un tiempo, Heuji ya no pudo decir cuál era el verdadero cuerpo de Asu. Pero como mago supremo, Ancient One no era como el de la película que sólo podía jugar combate cuerpo a cuerpo. Inmediatamente levantó la mano y empujó a Asu y al clon. Auge El viento violento rugió y el aterrador huracán arrasó con Asu y el clon, haciéndolos volar involuntariamente en la distancia. Este es el viento de Watum. Asu y el clon volaron por el aire, se detuvieron y luego miraron juntos al mago supremo, disparando el rayo de calor, al mismo tiempo. Dos abrazadores rayos de luz dorada, que transportaban una temperatura ultra alta y un poder destructivo, cayeron del cielo y estaban a punto de golpear al mago supremo. Heuji presionó tranquilamente sus manos hacia adelante y un enorme círculo mágico que emitía luz dorada apareció en el aire. Cuando la corriente de energía de Asu y el clon golpeó el círculo mágico, no penetró ni explotó, sino que instantáneamente se convirtió en una hoja de mariposas voladoras y relucientes. Esta magia hermosa y elegante es exactamente el cuerpo antiguo de cerdos. Luego, Ancient One transformó sus brazos uno por uno, como el guanyín de los mil brazos. Cuando estos brazos se cerraron, Ancient One de repente se diferenció en innumerables clones. Estos muchos clones dejaron a Asu deslumbrado e incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso. Después del cuerpo antiguo de cerdos, el antiguo usó la forma de Ikeon, que explicaba perfectamente el poder del mago supremo. Esto es mucho mejor que mi autorreplicación, punto. Al mirar los innumerables clones transformados por Ancient One, Asu sintió envidia, deseando que su propia autorreplicación pudiera copiar tantos clones. En este momento, innumerables antiguos usaron la cadena carmesí de Sitorak hacia Asu y sus clones en el cielo. Esta es la energía absorbida de Sitorak, el señor del universo carmesí, y convertida en cadenas carmesí, barriendo hacia Asu y sus clones desde todas las direcciones. Las figuras de Asu y el clon seguían parpadeando y haciendo varios movimientos evasivos, desafortunadamente, había demasiadas cadenas carmesí y, después de un tiempo, todas estaban enredadas. Una vez enredadas, más cadenas carmesí vinieron de diferentes direcciones y ángulos. En un abrir y cerrar de ojos, Asu y los clones quedaron cubiertos con esas cadenas. Al mismo tiempo, algunas figuras del «anciano» lanzaron enormes y magníficos conjuntos mágicos, y luego se convocó un relámpago brillante y deslumbrante, atacando a Asu y los clones a lo largo de las cadenas carmesí. El trueno de Bosat De repente, Asu y los clones se encontraron con un ataque feroz, el trueno dorado transmitido por las cadenas carmesí se convirtió en ondas eléctricas y los ahogó. Pero en ese momento, dos corrientes doradas de luz abrasadoras salieron disparadas de las furiosas ondas eléctricas. Rayo de calor Estas dos corrientes de luz se desplazaban de manera flexible entre cada «antiguo», haciéndolos pedazos continuamente. Aunque hay muchos clones creados por el Mago Supremo usando la «forma de Ikeon», todos ellos tienen la misma fuerza que el cuerpo principal. Sin embargo, el cuerpo del Mago Supremo no es fuerte. En la película, el anciano fue asesinado fácilmente debido a negligencia. Asu sabía que las cadenas carmesí eran difíciles de destruir, en lugar de perder tiempo y esfuerzo para destruirlas, sería mejor destruir el clon del Mago Supremo. Su «golpe absoluto» fue útil en este momento, y todos los objetivos a su vista estaban marcados. Aunque había muchos clones del antiguo Yi, fueron rápidamente destruidos por las dos corrientes de energía de él y el clon. Finalmente, los dos rayos de luz se enfocaron en un clon de Mago y en el momento en que chocaron, no sólo destruyeron al clon, sino que también provocaron una gran explosión. De repente, el espacio del espejo se iluminó repentinamente y luego, como un sol abrasador, una llama deslumbrante y abrasadora se expandió y explotó, y ondas de fuego de temperatura ultra alta rugieron y se extendieron, destruyendo a todos los clones de Magos restantes. AUGE La horrible explosión provocó que aparecieran innumerables grietas en el espacio del espejo. Originalmente, no importa cuán feroz fuera la batalla en el espacio del espejo, no podía afectar el espacio real. Pero ahora, el poder de la gran explosión causada por Asu y el clon. Obviamente ha excedido el límite que el espacio del espejo puede soportar. Como resultado, aparecieron grietas en el espacio del espejo que no deberían existir, lo que provocó que hilos de llamas de temperaturas ultra altas se esparcieran hacia la realidad, provocando una serie de explosiones en calles, pilares de carreteras, edificios y automóviles en el mundo real. La gente se sujetaba la cabeza y gritaba, corriendo hacia los edificios cercanos y luego miraban hacia afuera con horror, observando los pequeños rastros de luz en el aire. En el espacio del espejo, la antigua Yi se quitó el anillo derragador que la protegía y miró el espacio. Parecía que aquí había ocurrido una explosión nuclear, haciendo que su espacio temblara. Había un atisbo de preocupación en las cejas del mago supremo mientras miraba las dos figuras en la luz y la sombra distorsionadas del cielo. Parecía haber tomado una decisión, levantó la mano e hizo un gesto. Había un objeto colgado en el pecho de G.U.G. y en el objeto con forma de ojo, se iluminó una gema verde. Ojo de Agamotto P.D. Según estadísticas aproximadas, los boletos mensuales de este mes son 400 y las reservas son 1100 más, aunque cuando se puso en los estantes, se dijo que todos los boletos mensuales estaban reservados por 300 más 1. Pero no es necesario que lo cierre demasiado, así que le prometo que el boleto mensual del próximo mes agregará dos capítulos y cada suscripción agregará un capítulo. Después de algunas estadísticas, descubrí que debo cinco capítulos de actualizaciones, incluida una actualización adicional si me suscribí al primer capítulo, una actualización adicional si las pedí todas y dos capítulos adicionales si me suscribí por dos meses. Hay otro capítulo para el lunes. Empezaré a devolverlo mañana, déjame dividirlo en cuatro días. Ahora tengo que unir fuerzas con mis hermanos y hermanas. Si no dejo que Hundian fracase, no recibiré ninguna recomendación. Sin recomendaciones, no habrá ninguna motivación. Primero me gustaría saludar a todos. Finalmente, me gustaría agradecer a todas las bellezas mayores que se suscribieron y Me gustaría agradecer a Loki Rocky, la prisión celestial de Vientiane, Woda de Hintai y otros grandes por sus recompensas. El ojo de Agamotto es el contenedor de la piedra del tiempo en el universo mordo. Puede romper ilusiones y disfraces, y puede usarse para ayudar en el lanzamiento de hechizos. Pero el uso más crítico es manipular el tiempo. En la película, Dr. Strange usa este artefacto para retroceder en el tiempo, dejando las cosas destruidas intactas y regresando al estado en el que se encontraban antes de ser destruidas. Usando este artefacto, el Dr. Strange obligó a Dormammu a retroceder atrapándolo en un bucle temporal. Ahora, al ver a Ancient One usando este artefacto, Asu no dudó y usó el rayo de calor con el clon. La luz dorada extremadamente caliente descendió y golpeó al mago supremo. Pero antes de golpear al anciano, el mago supremo ya había abierto el ojo de Agamotto, provocando que apareciera un anillo mágico verde en sus manos. Luego giró sus manos y dos rayos de calor se detuvieron frente a Heuji y luego rápidamente retrocedieron contra la corriente. A continuación, la escena es como un video rebobinado, con luces y sombras desapareciendo y el tiempo retrocediendo. Al mismo tiempo, la realidad también se ha visto afectada, esas farolas que acaban de ser destruidas, las carreteras dañadas, los coches volados y todo tipo de cosas están retrocediendo con el torrente del tiempo. Se volvieron a levantar las farolas caídas, se rellenó la acera hundida y el coche volcado volvió a su posición original. Incluso las llamas que surgieron del espacio del espejo aparecieron de la nada y luego se retiraron a los espacios, que rápidamente se calmaron, como si nunca hubieran aparecido antes. Finalmente, el espacio del espejo desapareció y Asu y Adaline regresaron a la puerta de la cafetería de la que salieron cuando viajaron por el universo. Eso es todo. El tiempo se detiene temporalmente. El antiguo allí estaba en la azotea a lo lejos, mirando a Asu y Lin Aida en la calle, manteniendo la piedra original del tiempo. No hay forma de enviarlos de vuelta. Después de todo, no son de este universo. Obviamente, la piedra del tiempo no puede afectar el tiempo de otro universo. Esa es la única manera de hacerlo. Utilice la vigilancia en lugar de la restricción. Ha sido verificado con acciones reales. Incapaz de contener a ese hombre, Heuji no quería que la pelea entre los dos afectara la realidad. Después de todo, ahora estaban sucediendo problemas en el mundo real. Suspiró suavemente, terminó de usar la piedra del tiempo, restauró el ojo de Agamotto a su estado original y se subió la capucha de su capa. Dándose la vuelta, el antiguo allí trazó círculos en el aire, abrió una puerta espacial y regresó al templo de Nueva York. Del otro lado, en la calle. Asu y Edelin parecían un poco confundidos, y luego escucharon a alguien decir desde atrás. No bloquees el camino. Asu miró hacia atrás y descubrió que era una cafetería. Cuando él y Edelin se hicieron a un lado, un silbido sonó en el cielo. Levantó la cabeza y vio una figura volando rápidamente a través del cielo nocturno. El cuerpo de la figura estaba cubierto con una armadura de aleación dorada y roja. Las llamas brotaban de sus palmas y pies, impulsándolo a la distancia y hacia un edificio. Había luces en ese edificio, iluminando algunos ingleses, torre Stark. Mira, ¿era Iron Man hace un momento? Debe ser él. Mira, voló hacia la torre Stark. Los transeúntes sacaron sus teléfonos móviles para tomar fotografías. ¿Torre rígida? Hombre de acero. ¿Estamos en el universo mordo? Asu levantó ligeramente la comisura de su boca y luego frunció el ceño. Extraño, ¿por qué tengo una sensación de dejavillu? Parece que acabo de experimentar la escena. No puedes estar soñando, ¿verdad? Linaida a su lado, señor John, ¿de qué está hablando? ¿Dónde estamos ahora? ¿Vamos a un lugar extraño? Asu la guió caminando por la calle, y cierta información apareció en su retina. Tomaste la iniciativa de iniciar el evento del multiverso. Nombre del evento, Vengadores. Descripción, el cubo de Rubik cósmico ha despertado. Loki, el dios del engaño, ingresó a la base de investigación de Sielder a través de la capacidad de teletransportación espacial del cubo, controló al Dr. Selvig y Hapkeye de una sola vez y se llevó el cubo de Rubik. Si vienes en este momento, ¿qué tipo de cambios traerá a este universo ya turbulento? Requisitos del evento, ninguno. Nota, puedes actuar a voluntad. El evento finaliza cuando abandonas este universo. Tus acciones en el evento serán evaluadas y se emitirán recompensas. Bueno, el evento se activa. No hay requisitos de evento. Igual que la última vez en DC Universe. De esta manera puedo hacer más cosas. Por ejemplo, podría ir a Bacanda y conseguir un traje de Vibranium y visitar Bacanda en el camino para ver si puedo hacer que el Vibranium aparezca en los artículos de la tienda. Por ejemplo, cuando el ejército Chitauri ataca la Tierra, puedo entrar al otro lado del universo a través del agujero de gusano e ir directamente a la guarida del ejército Chitauri, que debería poder adquirir mucha competencia. Por ejemplo, también puede interactuar e incluso luchar contra superhéroes como Thor y Hulk. No solo puedo aumentar mi habilidad sino también intentar actualizar su equipo en la tienda. Finalmente, todavía puedo molestar a Loki. Loki tiene la mano cósmica en su mano y su cetro tiene incrustada la piedra de la mente. Todos estos son artefactos perfectos. Mientras esperaba un rato, Asu volvió a fruncir el ceño. ¿Por qué siento que he tenido esos pensamientos e ideas antes? Esto es tan extraño. Sacudió la cabeza, miró a Adaline y dijo, el lugar en el que nos encontramos ahora es casi el mismo que nuestra ciudad original. Fue lo mismo la última vez. Bueno, Xiao Lin, ¿has oído hablar del multiverso? Lin Aida sintió, he oído hablar de eso. ¿Crees que cada vez que, camino sonámbulo, en realidad voy al multiverso? Asu dijo, sí, de lo contrario no se puede explicar por qué llegamos a algo como Nueva York dos veces. Ciudad, pero esta no es la ciudad que conocemos. No hay amigos ni parientes que conozcamos aquí y algunos edificios serán diferentes. Como esa torre Stark. Lin Aida estaba nerviosa. Asu sonrió y dijo, entonces puedes estar seguro de que estás sano. Escaneó el cuerpo de Lin Aida de vez en cuando. Cuerpo, si Adaline está enfermo, lo sabrá inmediatamente. Lin Aida se tocó el bolsillo plano, no traje dinero en efectivo, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Ir a la estación de metro a pasar la noche. Tengo algo de experiencia en esto. Asu sonrió y dijo, eso es bien, no es necesario, tengo una manera de obtener el dinero, solo espérame aquí y no te vayas. Después de decir eso, Asu miró el cajero automático del banco al otro lado de la calle. Frente al cajero automático del banco, un hombre negro escuchaba la canción y bailaba. Cuando pudo retirar dinero, se acercó, lo levantaron y lo empujaron a un lado. El hombre negro inmediatamente se sentó en el suelo y vio a un hombre blanco con gorra de visera, camisa a cuadros y jeans, que parecía un trabajador, caminando hacia el cajero automático. Oye, amigo, todo se otorga por orden de llegada. Si quieres obtener dinero, tienes que esperar en la fila detrás de mí. Asu lo ignoró en absoluto, extendió la mano y agarró el cajero automático, y tiró con fuerza, y todo el cajero automático fue destrozado por él. Después de tirar el cajero automático al suelo, Asu miró hacia Oeisi, ¿qué acabas de decir? Él. Hombre negro se quedó atónito y agitó las manos, yo, yo no dije nada. Tómate tu tiempo, Don, no te preocupes, puedo hacerlo. Espera. Asu sonrió, luego tomó un fajo de billetes de la máquina y cruzó la calle. En ese momento, el guardia de seguridad del banco lo echó y quedó atónito al ver el cajero automático tirado a un lado y los dólares estadounidenses dentro que fueron arrastrados por el viento. En ese momento, el hombre negro recogió los dólares estadounidenses que flotaban en el suelo y se escapó, el guardia de seguridad del banco de repente no supo a quién perseguir primero. Y cuando más y más transeúntes se unieron a la actividad de recoger dinero del suelo, el guardia de seguridad del banco abandonó por completo su plan de perseguir a Asu y gritó en voz alta. No lo recojas, es dinero del banco. Estás violando la ley. Para. En el tráfico, Asu parecía estar dando un paseo. Un taxi casi lo atropella y el conductor miró por la ventana. Se salió de su cabeza, golpeó la puerta del auto y gritó, ¿estás ciego? ¿No viste que esto no es una acera? Asu casualmente le arrojó un billete de un dólar. Cuando el conductor lo vio, inmediatamente sonrió y dijo, más despacio. Que tenga una buena noche, señor. Asu regresó con Nanada y puso los dólares estadounidenses en su bolsillo. Mire, tenemos dinero. Linada tenía curiosidad. Señor John, ¿de dónde sacó el dinero? Bueno, esta gente en el universo es muy filantrópico. Le acabo de decir a un caballero que nuestro dinero fue robado, así que me dio un fajo de dinero. Esto debería ser suficiente para que gastemos durante unos días. Después de decir eso, Asu lo detuvo. Tomé un taxi. Tomó a Adolin y se fue. Según la trama de Avengers 1, más tarde habrá una gran batalla en la isla de Manhattan en Nueva York, por lo que Asu llevó a Adolin lo más lejos que pudo. Casi llegaron a las afueras de la ciudad, Asu encontró un apart-hotel y alquiló una habitación con Adolin para vivir. Se hace tarde. Debería irse a la cama temprano. Iremos de compras nuevamente mañana. Está bien, buenas noches, señor John. Asu regresó a su habitación. No quería perder el tiempo durmiendo, así que sacó su moneda de oro negra del circo murciélago, como la última vez, convocó a varios miembros del circo para proteger a Linada y Asu salió del hotel. Lo estás escuchando en Navoval Fanfic. Lo estás escuchando en Navoval Fanfic. Lo estás escuchando en Navoval Fanfic. África Oriental, la capital de Bacanda. El príncipe Techa ya entró rápidamente al centro de seguridad. ¿Qué pasó? Su hermana, la princesa Surui, dijo nerviosamente, hermano, justo ahora detectamos un objeto sospechoso que se mueve rápidamente. La primera velocidad cósmica se mueve hacia adelante y hacia atrás. A gran velocidad en el espacio aéreo cerca de nuestro país, parece estar buscando algo. El rostro de Techa ya de repente se volvió solemne, buscando algo. Surui dijo, parece que está buscando algo, hermano. Deberíamos informar a padre. Techa ya negó con la cabeza, veamos qué está pasando primero, no molestes a padre casualmente. En ese momento, alguien gritó, príncipe Techa ya, princesa Surui, el objeto se ha detenido. Mira la pantalla grande. La pantalla virtual holográfica en el centro de seguridad refleja el tranquilo cielo nocturno sobre la sabana africana. Bajo el cielo estrellado, se alzaba una figura. En realidad es un ser humano, dijo Surui sorprendido, incluso el hombre de hojalata que vuela en Nueva York no puede alcanzar la primera velocidad cósmica. Techa ya dijo en voz alta, acerca la imagen. Pantalla virtual holográfica en la pantalla, la pantalla se acercó, lo que le permitió al príncipe Techa ya ver un disco lunar brillante. La luna es muy grande esta noche y, después de hacer zoom, incluso puedes ver los cráteres de la luna. La figura que se movía a la primera velocidad cósmica estaba parada frente a la luna, la luz de fondo hacía que sus rasgos faciales no quedaran claros, pero se podía ver que sus ojos brillaban con una luz dorada. Llevaba un traje de batalla negro con patrones dorados parecidos a relámpagos y un patrón abstracto de la letra K en su pecho. Una capa roja volaba detrás de él. Ya fuera una ilusión o no, la princesa Surui sintió que lo que había detrás del hombre no era una capa, sino una llama. El fuego del desastre. Las llamas de la guerra. Esto le dio un mal presentimiento. En ese momento, otra persona gritó, se ha detectado radiación solar de alto rendimiento y la cantidad de radiación está aumentando a un ritmo geométrico. Al mismo tiempo, en la pantalla grande, los ojos del hombre se iluminaron. Una luz dorada se encendió rápidamente y la luz brillante como el sol abrasador del mediodía iluminó todo el centro de seguridad de blanco, luego escucharon un rugido desde afuera y el suelo y los edificios temblaron. Te Chaya corrió apresuradamente hacia la ventana y miró por la ventana, vio un rayo de luz dorada que caía desde el cielo nocturno en la distancia, barriendo el suelo al azar. Tan pronto como la corriente de luz barrió el suelo, explotaron enormes bolas de fuego de color naranja. En ese momento, la corriente de luz se dirigió hacia la capital de Bacanda, activando inmediatamente el escudo protector sobre la ciudad. Se encendió una luz azul, aislando la corriente dorada de luz y la posterior violenta explosión. En ese momento, todo el cielo de Gotada estaba iluminado por llamas. El fuego furioso se extendió violentamente, expandiéndose fuera del escudo protector azul, como un color rojo brillante que se extendió rápidamente, pintando todo el cielo nocturno de un rojo deslumbrante. —¿Qué pasa? Explotó algo. —No puede ser que haya caído un meteorito, ¿verdad? Afortunadamente hay un escudo protector para protegernos, de lo contrario estaríamos en problemas. En la capital, los habitantes de Bacanda fueron despertados por después de la explosión, todos se cubrieron. G salió de la casa o subió a la azotea, mirando el cielo nocturno y observando las llamas que comenzaban a alejarse fuera del escudo protector. Dentro del centro de seguridad, el rostro de T'Challa era solemne. Se dio la vuelta y dijo, sé lo que está haciendo. Nos está buscando, buscando a Bacanda. Suri, fortalece nuestras defensas y avisa a Okoye. General, reúna las tropas y prepárese para luchar. Pronto, una sirena penetrante sonó sobre la capital de Bacanda. El sonido fue tan fuerte que incluso se extendió fuera de Bacanda y llegó a los oídos de Aso. La persona que se movía a gran velocidad sobre África, viajando de un lado a otro a la primera velocidad cósmica, no era otro que Aso. Después de salir de Nueva York, se dirigió directamente a Bacanda. Por supuesto, no sabía la ubicación específica de Bacanda. Solo sabía que estaba en el este de África, por lo que estaba volando en el cielo. Al final, se utilizaron rayos de calor para ametrallar el suelo y crear explosiones, activando así el escudo protector de Bacanda y determinando finalmente la ubicación específica de este país tecnológicamente más avanzado del universo Marvel. Tan pronto como bloqueó la posición del oponente, Aso voló hacia abajo. Ya estaba amaneciendo a esa hora. Después de todo, había casi ocho horas de diferencia horaria entre Nueva York y África. Cuando el cielo en el este se volvió blanco gradualmente, Aso cayó sobre la pradera. Frente a él, en la vasta tierra, se levantó una barrera de energía que casi no tenía fin a la vista. Aso juntó las manos a la espalda y caminó hacia adelante con aire turístico, y vio una nube de polvo y humo que aparecía gradualmente desde la distancia en la tierra y desde el horizonte. Luego, una gran cantidad de aviones de combate sobrevolaron, rugieron y arrojaron luces sobre Aso. Luego vino una gran cantidad de tanques suspendidos que, como vehículo terrestre principal de Bakanda, traían innumerables soldados. Los soldados de Bakanda son como en las películas, visten ropas tribales, empuñan lanzas y llevan escudos, y parecen pueblos primitivos incivilizados. Finalmente, Aso vio uno de los tanques, y el guardián de Bakanda, Black Panther, que ya se había puesto un traje, saltó del vehículo. Aso hizo una estimación aproximada y descubrió que la cantidad de tropas enviadas actualmente por Bakanda es entre cinco y seis veces mayor que en la película, y están completamente equipadas con tanques, aviones y diversas armas militares. No es como una pelea tribal trivial. En la película. Te Chaya se acercó en ese momento, se quitó el casco, miró a Aso y dijo. Esta es la frontera de Bakanda. Extraño, no te damos la bienvenida. Regresa. Aso se rió, rey Te Chaya, no, príncipe. Aún no te has convertido en rey. Además, yo puedo venir cuando quiera e irme cuando quiera. No es su turno de decirme qué hacer. Te Chaya dijo solemnemente, señor, ¿sabe cuáles son las fronteras nacionales? Aso se rió y dijo, las fronteras nacionales no son más que algo definido por los seres humanos. Imagínense cuando todavía eran monos, existirían las llamadas fronteras nacionales. O en otras palabras, ¿por qué un grupo de monos debería impedir que un dragón gigante entre en su territorio? Dijo Te Chaya con fuerza. Dijo, si entras en la frontera, eres el enemigo de nuestro país. ¿Quieres detenerme? Entonces tienes que mostrar algunas habilidades. Después de que Aso dijo esto, dejó de decir tonterías a estos chimpancés, sus ojos se iluminaron y disparó calor rayos. Dos rayos dorados aterrizaron en la barrera de energía azul, estimulando círculos de ondas doradas, pero no lograron destruir el escudo de energía de Bacanda. Al ver esta escena, dijo la general Calva Okoye detrás de Te Chaya. No te preocupes, príncipe Te Chaya, él no puede destruir nuestro, escudo domo, punto. Tan pronto como terminó de hablar, vio que el rayo de luz disparado desde los ojos de Aso de repente se volvió más espeso, y luego la corriente de la luz estalló como un cañón y la barrera de energía, el escudo domo de Bacanda, de repente comenzó a parpadear. Aso volvió a mirar y, con un estallido, la hierba bajo sus pies se encendió espontáneamente sin fuego. La temperatura del espacio fuera del escudo aumentó rápidamente y los árboles en la distancia ya ardían uno tras otro. En el centro de seguridad la alarma seguía sonando. La princesa Surruín miró sorprendida el cuadro de arriba y luego se comunicó con su hermano. Hermano, la temperatura del espacio fuera del escudo ha excedido los 10,000 grados. Debes tener cuidado. Ese hombre misterioso parece ser capaz de liberar y controlar libremente la radiación solar. Equivalente. Al escuchar la advertencia de su hermana, los ojos de T. Chaya brillaron con sorpresa y gritó, Defensa total. Rápidamente se puso su casco, y en ese momento, la barrera de energía en frente de él brilló intensamente, y luego todo el escudo de la cúpula brilló dos veces y luego se hizo añicos por completo. Auge. Tan pronto como el escudo desapareció, un torrente de energía a temperatura súper alta vino hacia él. De Chaya rápidamente arrojó al general Okoy al suelo y sintió una ráfaga de calor en su espalda. Debes saber que el traje que lleva está hecho de Vibranium. El Vibranium tiene la característica de absorber energía y calor, aún así todavía siente mucho calor, lo que demuestra lo asombroso que es el calor en ese torrente de energía. El torrente desapareció en un instante. Por donde pasó, tanques, aviones de combate, diversas armas militares y soldados fueron aniquilados. Luego cientos de bolas de fuego explotaron en el torrente. La luz abrasadora de temperatura ultra alta pareció dividir Bacanda en dos. Afortunadamente, atravesó la pradera y se detuvo antes de entrar a la capital. Cuando el flujo de luz desapareció, en el centro de seguridad, la princesa Surruy miró la vista panorámica, sus manos y pies se debilitaron y el flujo de luz abrió una grieta entre el ejército y la pradera. No había vida en esta, grieta, y el suelo estaba chamuscado de negro, formando una franja negra. Una tira de muerte negra. Todavía había llamas ardiendo en la zona negra. Los tanques ubicados en esta zona negra mostraban signos de derretirse después de la explosión y los soldados fueron directamente reducidos a cenizas. En cuanto a los aviones de combate, aunque no fueron barridos directamente por el flujo óptico, la radiación de energía y la temperatura ultra alta hicieron que la parte inferior de los aviones de combate se derritiera y los motores explotaran, destruyendo así muchos cazas. Surruy imaginó por un momento qué pasaría si este torrente no fuera un disparo directo, sino un disparo amplio. ¿Cuál será el resultado? De repente ella se estremeció. Probablemente ese será el fin de Bacanda. Afortunadamente, parece que incluso si el hombre misterioso puede controlar una cantidad tan grande de radiación solar, todavía debería ser una gran carga para él. Así lo demuestra el torrente de energía que se detiene antes de entrar a la capital. Surruy se puso en contacto de inmediato con su hermano. Hermano, no tengas miedo. No debería poder usar una cantidad tan grande de liberación de energía, y el torrente de energía que liberó no entró en la capital, lo que significa que esto ya es su límite. Después de escuchar esto, Te Chaya en el casco exhaló un suspiro de alivio. Muy bien, Surruy. Visítelo y ponga el sistema de armas fronterizas en modo de espera, listo para lanzarse en cualquier momento. Entendido. El hermano y la hermana estaban hablando entre sí. Mientras tanto, Asu ya había avanzado. Te Chaya inmediatamente dio la orden, ataquen. Todos, concéntrense en destruir a los intrusos. Sí. ¡Viva Bacanda! ¡Viva Bacanda! Mirando a los chimpancés que gritaban, Asu quiso reírse un rato. Poco, pero al mismo tiempo tenía curiosidad de que estos chimpancés todavía se atrevieran a pelear después de que él mostrara tal truco. Bueno, tal vez pensaron que ese era mi límite. ¿O tal vez piensan que nunca podré volver a utilizar el mismo ataque? ¡Qué superficial! Parece que sentarse sobre Vibranium y liderar el mundo en tecnología ha hecho que estos chimpancés sean ciegamente arrogantes. Idiotas, no continué el ataque ahora porque no quería destruir la mina de Vibranium, no porque no pudiera hacerlo. En ese momento, aviones de combate en el cielo, tanques en tierra, decenas de miles de soldados e innumerables armas apuntaban a Asu, y el denso bombardeo pareció destrozar toda la tierra. Cada segundo, Asu tenía que resistir innumerables ataques. Vio las balas chocar en el disco y caer al suelo bajo su campo de fuerza biológica de doble capa, y observó como los rayos láser se desintegraban en una bola frente al campo de fuerza biológica. En círculos, y vio varios misiles y proyectiles de artillería explotar y liberar llamas frente a sus ojos. Aunque el ataque de Bakanda fue violento, ni siquiera lastimó el cabello de Asu. Asu incluso bostezó, y luego sus ojos dispararon dos rayos de luz dorados, primero escaneando el cielo y escaneando los aviones de combate. Los aviones de combate de Bakanda no solo se detendrán en el aire y dejarán que Asu les dispare, sino que realizarán varios movimientos tácticos. Estos aviones de combate son muy superiores a los aviones de combate de otros países en términos de velocidad y flexibilidad. Pero todavía no podían deshacerse del rayo de calor de Asu. Con la ayuda de Absolute Head, los dos rayos dorados, incluso si no impactaran a los aviones de combate, aún así girarían y lo seguirían, y finalmente penetrarían. Los aviones de combate, convirtiéndolos en la bola de fuego provocó que innumerables partes en llamas volaran por todo el cielo, haciendo que pareciera como si una lluvia de meteoritos cayera sobre el campo de batalla. Auge. Auge. El sonido de las explosiones continuó sobre el campo de batalla, una tras otra. Las hermosas bolas de fuego y las llamas ardientes hacían que pareciera que se estaba organizando un magnífico espectáculo de fuegos artificiales sobre el ejército de Bakanda. Sin embargo, cada bola de fuego representa la desaparición de un avión de combate y la muerte de un excelente guerrero. En ese momento, el corazón de Te Chaya estaba sangrando. Rugió y corrió hacia el espeso humo en la distancia, hacia la fuente de los dos rayos dorados tan gruesos como dedos. Al ver esto, la general Calva Okoye rápidamente levantó las manos y gritó en el canal de comunicación, ¡Alto el fuego! ¡Dejen de atacar! ¡No lastimen accidentalmente al príncipe Te Chaya! Los soldados y los tanques rápidamente cesaron el fuego y más el guerrero levantó su escudo y liberó pequeñas barreras de energía para bloquear varias partes del caza que caían del cielo. Al mismo tiempo, Te Chaya ya se había precipitado hacia el espeso humo y rugió en su casco, ¿por qué atacas a mi gente? ¿Por qué nos atacas? Azo dejó de disparar el rayo de calor, se cruzó de brazos y sonrió, ¡ahí hay tantas razones! Si tienes que dar una razón, ¿qué piensas de la razón por la que soy feliz? ¿Estás loco? ¿Eres un demonio? Eres este tipo malvado, lo juro por las almas de mis ancestros, te mataré para rendir homenaje a aquellos que murieron en tus manos. Te Chaya usó los dedos de sus pies para ejercer fuerza, y de repente se volvió tan ágil como un leopardo, y rápidamente corrió hacia Azo. El príncipe de Bacanda rugió, levantó ambos brazos y garras afiladas hechas de vibranio salieron de las puntas de sus diez dedos, y agarró a Azo con una garra. En su imaginación, este hombre misterioso y poderoso esquivaría o defendería sus ataques. Luego, tiene una serie de ataques de seguimiento. Sin embargo, Azo no esquivó ni se defendió en absoluto, se quedó quieto y dejó que Tracha le rascara el cuerpo. Por supuesto, hay una brecha muy fina entre las garras de vibranio de Tracha y el traje de Azo. Pero fue esta distancia la que impidió que las garras de la Pantera Negra alcanzaran a Azo. El campo de fuerza biológica de dos capas no es una decoración, Black Panther ni siquiera puede atravesar una capa, y mucho menos dos capas. Ese día, en el universo DC, incluso Doomsday casi atravesó el campo de fuerza biológica del clon. Black Panther no es ni un poco más débil que Doomsday, en comparación con Doomsday, un monstruo que puede destruir fácilmente una ciudad y, en teoría, puede evolucionar infinitamente. Black Panther es un héroe de un solo hombre como un supersoldado como el Capitán América. Más tarde, su hermana Surui mejoró el traje Black Panther para que pudiera almacenar energía de impacto y liberarla cuando fuera necesario, dándole una variedad de ataques. En cuanto a él ahora, Zeng Zeng. La Pantera Negra era extremadamente rápida y extendía continuamente sus garras hacia Azo, captando pequeños rastros de luz, pero ni siquiera podía arañar los hilos de luz del campo de fuerza biológico. Atrapándolo con otra garra, Azo extendió la mano para agarrar su muñeca, lo levantó y dijo con una sonrisa, «Es así como luchan ustedes los bacandianos. Usan sus uñas para arañar la cara del enemigo como una mujer». Casco adentro, el de tracha los ojos brillaron de ira, pero no hubo respuesta. Giró su muñeca para deshacerse de la palma de Azo, luego giró su cuerpo en el aire, bajó un pie como un hacha de batalla y le cortó la frente a Azo como si estuviera a punto de romper la montaña en pedazos. AUGE El talón de la Pantera Negra golpeó la frente de Azo, emitiendo un sonido sordo, y un círculo de débiles ondas de choque se extendió, formando una corriente de aire. Detrás del campo de batalla, los habitantes de Bacanda no pudieron evitar aplaudir cuando vieron al príncipe golpear a su oponente. Bien hecho, Alteza el Príncipe. ¡Viva Bacanda! ¡Viva Pantera Negra! Pero en ese momento, vieron que Azo recogió los pies de su príncipe y luego su cuerpo fue arrojado al aire. Y luego usó otra fuerza para aplastarlo. AUGE La Pantera Negra se estrelló directamente contra el suelo y toda la pradera se sacudió violentamente. Luego, el suelo se desgarró, el suelo se onduló, la grava se esparció y los pilares de arena y piedra brotaron del suelo. Luego, de repente, una onda de choque se extendió y cubrió todo lo que estaba arriba. El suelo, todo se desmorona. En ese momento, la Pantera Negra rebotó del suelo, y el suelo debajo de él de repente se hundió silenciosamente, convirtiéndose en un pozo poco profundo con un diámetro de más de cincuenta metros. En ese momento, la Pantera Negra de repente giró su cuerpo, se deshizo de la mano de Azo y saltó con flexibilidad para distanciarse. No parecía estar muy herido. Azo suspiró en su corazón, de hecho era uno de los metales más poderosos del universo morbo. La capacidad del vibranio para absorber energía cinética es de hecho un arma de defensa, aunque no usó mucha fuerza en este momento, el tanque habría sido destrozado por él, pero la Pantera Negra no sintió ningún dolor ni picazón. Black Panther jadeó levemente en su casco, no esperaba que Azo fuera tan poderoso. Había hecho todo lo posible, pero ni siquiera un pelo de la cabeza del oponente resultó herido. ¿Qué tan poderoso es esto? Como un dios. Dios. Te Chaya dijo en voz baja en el casco, ¿eres del reino divino? El año pasado, la gente del reino divino apareció y destruyó una pequeña ciudad. Bacanda sabía sobre esto, Te Chaya había oído hablar de ello e incluso había visto imágenes de la batalla en ese momento. En el interior, había un hombre que usaba un martillo para convocar un rayo y era tan capaz de golpear y transportar como el hombre que tenía delante. Además, también viste una capa roja. Una persona del reino de Dios. La boca de Azo mostró una sonrisa, ¿te refieres a aquel que puede tronar? No, no. No soy una persona del reino de Dios. Aunque me gustaría ir, no voy al reino de Dios para verlo. Tú y yo somos todos iguales como humanos en este planeta. Aunque venimos de universos diferentes. Azo no dijo esto. Te Chaya quedó muy sorprendido, ¿tú también eres de la Tierra? Esto es imposible. Hasta donde yo sé, aparte del gran hombre verde, el Capitán América es el único ser humano más poderoso de la Tierra. Pero frente a ti, el Capitán América es como un bebé bebiendo leche. Incluso el gran hombre verde, sus genes han mutado debido a los rayos gamma. Aunque no sé quién es más fuerte, ni tú ni él, pero hay de ninguna manera un ser humano es tan poderoso como tú. Azo se cruzó de brazos y sonrió, parece que te has dado cuenta claramente de la brecha entre tú y yo, entonces, ¿qué estás esperando? Puso los pies dejando el suelo, flotando en el aire, mirando hacia la pantera negra y otros chimpancés. Arrodíllate y adórame, entonces tú, Bacanda, obtendrás un poderoso guardián. De lo contrario, introducirás a un dios de la muerte. Te Chaya miró a la gente detrás de él, la general Okoye. Después de sentir, él el príncipe de Bacanda levantó la cabeza y dijo. Bacanda siempre ha tenido un solo guardián. Rugió Te Chaya, corrió hacia adelante, saltó con todas sus fuerzas, levantó sus garras y atacó a los dioses en el cielo. Estúpido. Comentó azo a la ligera, y luego agitó su brazo casualmente como espantando moscas, y lo pasó por el casco de Te Chaya, generando una onda de choque y abofeteando al príncipe de Bacanda. La pantera negra salió volando como una bala de cañón, pasó sobre el ejército y aterrizó en la distancia. La general Okoye miró hacia atrás y luego gritó, ¡Viva Bacanda! Ella tomó la iniciativa y corrió hacia azo. Entonces, rayos de luz atravesaron el cielo, pasaron sobre la cabeza de Okoye a la luz del amanecer y cayeron hacia azo. Los cañones, misiles y láseres del tanque también dispararon, provocando que innumerables bolas de fuego estallaran en el aire. En ese momento, una corriente de luz dorada salió disparada de la bola de fuego, barrió el campo de batalla y provocó explosiones por todo el camino. Después de varias redadas, toda la pradera y todo el ejército casi quedaron destrozados. La general tosió y subió desde el costado de un carro volcado y vio que toda la pradera estaba ardiendo. Los soldados aullaban entre las llamas y los tanques seguían explotando de vez en cuando. Sus pupilas se estrecharon levemente y miró esta escena con incredulidad. Luego, cuando vio la figura en el cielo caer al suelo, la general gritó, saltó al carro y estaba a punto de correr. Una figura era más rápida que ella. ¡Te chaya! La pantera negra se abalanzó ágilmente sobre azo, saltó con fuerza y estuvo a punto de atraparlo con diez garras de vibranium en sus manos. ¡Es suficiente! Los ojos de azo brillaron con una luz dorada, y luego el rayo de calor estalló, apuntando directamente a la pantera negra. Black Panther rápidamente se cruzó de brazos y bloqueó el rayo dorado con la armadura de vibranium en sus brazos. Fue derribado y cayó al suelo, la armadura de ambos brazos se puso roja. La pantera negra ignoró la luz dorada sobre su cabeza, se inclinó hacia adelante y continuó corriendo hacia azo. Pero escuchó el grito general, ¡cuide su espalda, Alteza! Te chaya miró hacia atrás y vio que el rayo de calor de azo había doblado una esquina y estaba alcanzando nuevamente como un misil guiado apuntando a su objetivo. Inmediatamente comprendió que no podía deshacerse del flujo de luz dorada, por lo que inmediatamente se detuvo, lo presionó con ambas manos y bloqueó el flujo de luz con las palmas. Te chaya gimió, sintiendo la asombrosa energía cinética en este rayo de luz, como si un tren de alta velocidad chocara contra él a toda velocidad, y fue empujado hacia adelante y hacia atrás. Azo dijo con una sonrisa, jeje, el vibranio es realmente bueno, puede absorber energía cinética y calor. Tengo mucha curiosidad, ¿cuál es su punto de fusión? Mientras hablaba, azo ajustó el equivalente de la radiación solar para hacer la temperatura. Da el aumento constante del rayo de calor. De los 1. 000 grados convencionales, rápidamente subió a 6. 000 grados, y luego a 10. 000 grados. De repente, el espacio alrededor de Te chaya estalló en llamas y la armadura negra de su cuerpo rápidamente se puso roja. Te chaya, quien estaba protegido por la armadura, ya podía sentir el calor abrasador, en ese momento sus ojos ya no podían ver nada, solo una luz blanca brillante, como si estuviera mirando directamente al sol. La general Okoye, que no estaba protegida por una armadura, no se atrevió a mostrar su fuerza y se escondió apresuradamente detrás del carro. Tan pronto como saltó, vio llamas rugiendo y rugiendo como olas sobre su cabeza y a la izquierda y derecha del carro. El carro rápidamente se puso rojo, luego se levantó humo y luego comenzó a derretirse. Okoye rápidamente desplegó una barrera de energía frente a él y vio un destello de fuego dentro del tanque, seguido de una violenta explosión. La general Calva quedó impresionada de inmediato, cayó al suelo y rodó varias veces antes de detenerse. No pudo evitar gemir. La violenta explosión la hirió gravemente. Okoye abrió los ojos de mala gana y miró hacia adelante. Vio al guardián de Bacanda, Black Panther, te chaya, ya arrodillado en el suelo, luchando por sostenerse. Su traje ha comenzado a mostrar signos de derretirse y la temperatura de la corriente de luz dorada sigue aumentando y ha alcanzado el punto de fusión del vibranio. En ese momento, una voz sonó en el cielo. Soy el rey de Bacanda. Extraños con poder poderoso, nos rendimos, por favor dejen ir a te chaya. En el cielo, un avión cayó y la voz sonó desde la transmisión del avión. Asu sonrió, habría terminado si hubiera sido así. Lentamente retiró él, rayo de calor, y después de que la luz extremadamente deslumbrante desapareció, te chaya finalmente pudo bajar las manos. Se arrodilló en el suelo, se quitó el casco y de repente el sudor cayó al suelo. El traje de su cuerpo estaba rojo y caliente, y el traje de sus brazos mostraba signos de derretirse, te chaya rápidamente se quitó el traje y sus dos brazos ya tenían marcas de quemaduras. Si no fuera por la protección del traje de vibranio, se habría convertido en huesos carbonizados con un calor superior a los diez. Cero cero cero, grados. Solo entonces vio el avión caer sobre el campo de batalla que se convirtió en tierra arrasada. El rey de Bakanda, su padre, el rey con gafas te chaca, salió del avión y aterrizó. Te chaca miró a su hijo y sacudió la cabeza, insinuándole que no actuara precipitadamente. Luego caminó hacia Asu, hasta que llegó al lado de Asu, se arrodilló y dijo. ¿Cómo debería llamarte? Asu sonrió. El nombre no es importante, al igual que Dios, la gente no lo llamará. Jehová, punto. Entonces, simplemente llámame el conquistador. Conquistar. Te chaca bajó, levantó la cabeza y dijo. Gran conquistador, ¿qué puede hacer Bakanda por ti? Los pies de Asu dejaron el suelo y flotaron en el aire, su capa roja ondeando en la brisa de la mañana, elevándose sobre él, de pie por encima de la multitud, extendió sus manos y sonrió. Sométete a mí, adórame y recita mi nombre. En ese caso, puedes obtener mi protección. Te chaya quería decir algo, pero cuando vio a su padre guiñándole un ojo, sólo pudo quedarse callado. Te chaca abrió las manos y dijo en voz alta, obedezco tus deseos, gran conquistador. Bakanda construirá una estatua para ti y usaremos nuestra influencia para difundir tu nombre al resto del mundo. Asu asintió con la cabeza. Satisfacción. El rey de Bakanda volvió a levantar la cabeza y dijo, conquistador, ¿tienes alguna otra orden? Este anciano fue muy sabio. Asu arrojó el, ojo de la verdadera visión, hacia te chaca, y la voz del rey de Bakanda sonó en la mente de Asu. El conquistador es demasiado poderoso. Incluso si nuestra tecnología está por delante del mundo, incluso si tenemos la Pantera Negra, todavía no somos rival para él. Ahora, por ahora, no podemos desobedecerle mira, Gian todavía viejo y picante. Inclina la cabeza cuando sabes que es hora de inclinarla. Asu asintió suavemente, primero que nada, llévame a ver tu mina de Vibranium. En segundo lugar, necesito un traje de batalla, un traje hecho de Vibranium. Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic. Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic. Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic. Era el amanecer. Adaline se estiró, se levantó, se cepilló los dientes y se lavó la cara, después de cambiarse de ropa, estaba a punto de ir a buscar a Asu cuando alguien llamó a la puerta. ¿Quién? preguntó Linada. Soy yo, sonó la voz de Asu afuera. Señor John, despierte. Adaline rápidamente abrió la puerta y escuchó a Asu decir. Anoche hice algunos amigos y quieren llevarnos. ¿Qué piensa? Dijo Linada sorprendida. Señor John, usted es realmente increíble. ¿Qué piensa? Lo es. ¿Es tan fácil hacer amigos? Asu miró al príncipe de Bacanda, a la general Okoye y a otros a su lado, y sonrió. Es muy simple. Al hacer amigos, por supuesto que tienes que ser sincero. ¿Crees eso, Techaya? A diez mil metros sobre el cielo, el cielo es azul y el tiempo está despejado. Asu voló a través de una nube de nubes blancas, dispersó las nubes y se fue volando a gran velocidad. En ese momento, la voz del príncipe Techaya de Bacanda sonó desde el comunicador que llevaba en su oído. Gran conquistador, el objetivo está a trescientas millas al este de ti, a una altitud de nueve. Cero cero cero, metros, debajo de ti. Asu asintió con satisfacción. Trescientas millas fue sólo un abrir y cerrar de ojos para él. En un abrir y cerrar de ojos, había visto el objetivo que estaba siguiendo. La compañía aérea de SHIELD. Después de dejar a Adaline bajo la protección de los habitantes de Bacanda, Asu ordenó a Techaya que usara su tecnología para buscar el portaaviones de SHIELD. En los Vengadores, después de que Loki, el, dios del engaño, se empaquetara y se lo diera a los Vengadores, lo llevó a la aerolínea de Sielf. Aquí, Banner y Arnman estudiarán su cetro incrustado con la piedra de la mente. Asu vino aquí por este cetro. Con la ayuda de la tecnología de Bacanda, encontró fácilmente la aerolínea de SHIELD. Asu escaneó la situación dentro del portaaviones e inmediatamente descubrió algo. No sólo vio al tuerto Neckfury, también vio a la pelirroja Black Widow, Iron Man, Banner, Captain America, Loki y otros. Es el momento adecuado. Asu sonrió y luego aterrizó hacia el portaaviones. En este momento. En el portaaviones, la jaula, que originalmente estaba destinada a contener a Hulk ahora contenía a Loki. Esta persona del Reino Divino estaba paseando en la jaula, cuando de repente se detuvo y sonrió levemente, «No hay mucha gente que pueda acercarse sigilosamente a mí». C. Dio la vuelta y sus ojos se posaron en una mujer que vestía pantalones ajustados de cuero negro. Viuda negra. La viuda negra con un cuerpo curvilíneo dijo con calma, «¿Adivinaste que es hora de que venga?». Una sonrisa apareció en los labios de Loki, eso es natural. No importa qué tipo de tortura usó ese viejo Furi para torturarme, tú siempre estaré allí. Llega a tiempo como un viejo amigo. Estoy tan conmovido. Extendió las manos y sonrió sin sinceridad. Black Widow dijo, «Quiero saber qué le hiciste a Barton». Loki se encogió de hombros, acabó de ampliar su mente. Black Widow dio un paso adelante, entonces, después de que ganes, «Barton, ¿qué será del pensamiento?». Loki se rió. Y dijo, «No, lo amas». En ese momento, Loki pareció sentir algo, levantó la cabeza y miró la parte superior de su cabeza. Black Widow preguntó, «¿Qué pasa?». Loki luego miró, «No es nada, es solo que creo que las cosas se pondrán más interesantes». Entonces, volvamos a la pregunta de ahora. ¿Lo amas? ¿Agente Romanov? En ese momento, Nick Fury, que estaba en el puente de mando del portaaviones, de repente escuchó la sirena, lo que provocó que Thor y el agente Phil Coulson, que estaban sentados a un lado, miraran hacia arriba. Al parecer. Director, se ha detectado un objeto en movimiento a alta velocidad que se acerca a nuestra nave. El agente Hell, de hermosos rasgos y figura esbelta, se volvió hacia el director que estaba parado en el puente. Antes de que Nick Fury pudiera responder, la ventana panorámica del frente se hizo añicos de repente y una sombra negra entró, flotando en el aire. El director tuerto de Sield usó su mano para bloquear los escombros que cayeron sobre él, luego miró hacia arriba y vio a un hombre rubio. Llevaba una capa de color rojo brillante que parecía una llama y un traje de batalla con el negro como color principal y decorado con patrones de relámpagos dorados. Entonces, escuchó al hombre decir, «Buenos días, caballeros». Asu miró a su alrededor, mirando al director tuerto de piel oscura, al atractivo agente Hell, al musculoso, Thor, Thor y al agente Coulson de tendencia mediterránea. Se siente como entrar en una película. Murmuró Asu en voz baja, y luego Asu sonrió y dijo, «No te preocupes por mí, conseguiré algo y me iré». Sin mirar atrás, señaló hacia abajo, «No te preocupes. Muévete, por el bien de tu propia vida». Era un agente, y justo cuando estaba a punto de sacar su pistola, Asu lo descubrió. En ese momento, el director Niri dijo con voz profunda, «Señor, todo en esta nave nodriza es propiedad nacional. No creo que tenga derecho a tomarlo a voluntad». Asu puso sus manos detrás de sus manos, sonrió y dijo, «Podría hacer algo mal, señor director. No soy ciudadano de este país, así que no creo que deba cumplir con sus leyes». En cuanto a la propiedad nacional, jaja, ¿no? ¿Tu país también se lo roba a los pueblos indígenas? Así que ya ves, no existe la llamada propiedad nacional en absoluto. Solo hay una verdad. Quien tenga el puño más grande tiene la última palabra. Después de decir eso, Asu flotó hacia una pared, esta pared y el cetro de Loki. La habitación está en línea recta. Deténlo. Gritó Necfiori, sacó su pistola y apuntó a Asu en el aire. Antes de que otros agentes pudieran tocar sus armas y disparar, Asu giró la cabeza y lanzó un rayo dorado que barrió la sala de mando de un lado a otro, cortando el puente de mando y dejando la sala sumida en el caos. Pero en ese momento, el musculoso, dios del trueno, Thor se apresuró y golpeó a Asu. Asu levantó la mano, extendió los dedos y atrapó el golpe del dios del trueno con la palma. Auge. Se extendió una onda de choque. La expresión de Thor cambió y escuchó a Asu susurrar. No se siente tan poderoso como el puño de Superman. Luego vio que los ojos de Asu se iluminaban con una luz dorada, y luego una luz dorada rugió con un calor abrasador. Thor rápidamente la bloqueó con su mano y sintió que su brazo ardía, y al mismo tiempo fue golpeado por una enorme energía cinética que lo derribó. Después de que Asu derribara al dios del trueno con su rayo de calor, le lanzó un ojo del dios verdadero a Thor. Nombre, Thor Odensen, Thor. Nivel de vida, nivel 7, Protoss. Estado, sorprendido. Talentos, fuerza extraordinaria, velocidad extraordinaria, resistencia extraordinaria, control de truenos y relámpagos, vida nivel 7. Asu respiró hondo. El nivel de vida de Thor es dos niveles más alto que el suyo. Pero. Ver a Thor apartar los escombros y levantarse. Asu pensó para sí mismo, tal vez el nivel de vida no tenga una relación absoluta con la fuerza, pero relativamente hablando, aquellos con niveles de vida más altos serán más poderosos que aquellos con niveles de vida más bajos. Por supuesto, esto es sólo una conjetura y necesita pruebas. Asu ignoró a Thor y se estrelló contra la pared frente a él. Van, 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 van. Las paredes se abrieron de golpe y, un momento después, Asu llegó a una habitación. Iron Man, Tony Stark y el Dr. Hulk Banner se agacharon sujetándose la cabeza y los dos dieron un paso atrás. Tony Stark miró el cetro de Loki en la mesa no muy lejos y quiso correr a buscarlo. Con un cetro, un rayo dorado. Una luz pasó a su lado y luego escuchó la voz de Asu. No te muevas, Playboy. ¿O prefieres genios, millonarios y filántropos? Al ver la capa roja ondeando detrás de Asu y volando lentamente frente a sus ojos, Tony Stark se encogió de hombros, no esperaba me conoces bastante bien. Le dijo al Dr. Banner, me gusta este tipo. El Dr. Banner hizo una expresión de impotencia. Asu se acercó al mostrador y extendió la mano para recoger el cetro. Pero, en ese momento, Thor entró corriendo por el espacio que hizo y gritó. —Deja esa cosa. —No te pertenece. Dijo Asu con una sonrisa. —Tampoco te pertenece, su majestad el rey. —Oh, todavía. —No eres el rey de Asgar. En ese momento, la puerta automática de la habitación se abrió. Al abrirla, el Capitán América entró sosteniendo un arma de fuego extraña. —Mira lo que encontré. Luego descubrió que la atmósfera en la habitación no era la adecuada. Steve Rogers vio por primera vez un agujero en la pared de la habitación, y luego vio un agujero en la habitación y lo recogió. —Asu, que sostenía el cetro de Loki, de repente dijo con voz profunda, —¿Qué está pasando? —En ese momento, se oyeron pasos rápidos. Afuera, y Black Quero entró por la puerta y gritó, —Ten cuidado, el objetivo de Loki es el Dr. Banner. —¿Quién eres? —Mirando a estos superhéroes, Asu se rió, —Todos están aquí. Cuando Asu y los superhéroes de los Vengadores se reunieron, había un avión en lo alto del cielo, acercándose al portaaviones. En el avión, Hawkeye Barton sacó un gran arco negro, bajo la influencia de la Piedra de la Mente, sus ojos brillaron de color azul y estaba inexpresivamente listo para la batalla. —Avión de transporte no 66B, ingrese la contraseña de confirmación. Hay su información en la computadora, pero no hay ningún registro de vuelo suyo. —¿Qué tipo de carga está transportando? —Cambio. En este momento, en la voz del portaaviones sonó en la consola del avión, el sonido de la torre de control. El piloto respondió, —Armas y municiones, terminadas. Finalmente, la torre de control proporcionó un lugar de aterrizaje. Cuando el avión llegó cerca del portaaviones, la escotilla se abrió, el agente Patton, que llevaba un arco negro, caminó hacia la puerta, miró hacia afuera y luego levantó el arco. En el portaaviones, Asu agitó el cetro que tenía en la mano, sus orejas se movieron levemente y luego sonrió, —No digas que no te lo advertí, no soy yo de quien tienes que preocuparte ahora, sino el mentiroso en la jaula. Thor señaló a Asu y dijo, —Oye, ten cuidado con tus palabras. —No importa qué, Loki todavía es del reino divino y es mi hermano. Asu mostró una expresión de sorpresa, —Guau, resulta que ese asesino es tuyo. —Hermano. Thor de repente pareció avergonzado y luego dijo, —Somos primos. —¿Es ahora el momento de discutir esto? Esteve Rogers extendió las manos y dijo, —¿Tenemos que hablar sobre relaciones consanguíneas en este momento? —Tony. Stark le dijo a Banner, —Realmente no soporto a un anciano dictando aquí. El Capitán América miró a Iron Man y dijo, —¿Quieres demostrar que eres bueno? —Puedes solo escóndete en la armadura. —¿Qué más puedes hacer para lucir como un héroe? —Entre las personas que conozco, hay demasiadas personas que son más fuertes que tú, personas que son más de diez veces más fuertes. Iron Man sonrió, —Tal vez debería recordarte que tus habilidades solo provienen de una botella pequeña, sin ella, eres solo un chico delgado que se alistó en el ejército con documentos falsos. Black Widow gritó, —¿Estás loco? —La amenaza está justo enfrente. —¿De ustedes, quieren pelear entre ustedes en este momento? Banner se puso de pie. —Dijo, —¿La amenaza se refiere a mí? —Recuerdo que acabas de decir que Loki quiere aprovecharse de mí. Black Widow dijo rápidamente, —No, Dr. Banner, no lo soy. En ese momento, toda la habitación se sacudió de repente. De repente, las llamas se elevaron desde el fondo de la habitación y explotaron en todas direcciones, rompiendo las ventanas y abriendo un agujero en el suelo, enviando los superhéroes salen volando. Tras las llamas se elevó una espesa columna de humo, que fue arrastrada por una ráfaga de viento. A su respiro hondo para dispersar el fuerte viento, se encogió de hombros y dijo, —Te lo dije antes, no soy yo de quien tienes que preocuparte. —Él. Portaaviones sufrió grandes daños y el motor número tres simplemente explotó violentamente, provocando el portaaviones comience a perder el control. En la sala de mando sonó la alarma. —Atención. —Atención. —Atención a todos. —Estamos bajo ataque, por favor entren en estado de combate. —En la sala de mando, el agente Hill gritó, —Se puede reparar el motor. —La turbina está básicamente bien, pero como siempre y cuando no podamos enviar gente a arreglarlo mientras todavía estemos volando. Obtuvo una respuesta rápida. —El rostro del agente Hill era solemne, —Si perdemos otro motor, estaremos condenados. —Alguien tiene que salir y reparar el motor. En ese momento, Tony Stark fue detenido por el Capitán América y dejó a un lado su hostilidad anterior. Y dijo, —Tengo que ponerme la armadura. Esteve asintió, —Ve rápido. En ese momento, Tony escuchó la voz del director Nico Fury, Stark, —Necesito que repares el motor. —Voy de inmediato. Playboy corrió apresuradamente hacia donde estaba estacionada la armadura. Nick Fury rápidamente dio otras instrucciones. En ese momento, miró a Asu, quien sostenía el cetro de Loki sobre su cabeza. El director gritó, —Se va. —No puede irse. Thor rugió y corrió hacia Asu. Su, los dos salieron de la pared y llegaron a la armería. Asu negó con la cabeza, de repente corrió y chocó con Thor. —Diente por diente. El dios del trueno gritó que diablos, y el hombre salió volando, bang, 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 rompiendo muchas paredes. Se puso de pie, levantó los brazos y sacó su arma. —Mjolnir. Pero antes de que el martillo volara, Thor vio al hombre de la capa roja pasar rápidamente, llevando un fuerte viento, y de repente apareció ante sus ojos. Luego, sin decir una palabra, dos rayos de luz dorada salieron disparados de sus ojos. Thor rápidamente levantó los brazos para bloquearlo, sólo para sentir que los dos rayos de luz estaban extremadamente calientes y llevaban una enorme energía cinética, tratando de aplastarlo. La capa de armadura bajo los pies de Thor comenzó a deformarse y a bollarse, y en ese momento, su martillo de guerra voló. Thor gritó bien hecho, agarró el martillo de guerra, rugió y se lo arrojó a Asu. Nadie excepto él podía levantar el martillo de Thor. Asu no tenía miedo de ser golpeado por él, pero no podría moverse si estaba inmovilizado. Entonces Asu lo esquivó, evitó el martillo de guerra, se abalanzó instantáneamente y pateó a Thor en el pecho. Thor fue pateado hacia atrás y se fue volando, rodando todo el camino y rompiendo innumerables cajas antes de detenerse. En ese momento, Asu inclinó la cabeza para evitar el martillo de guerra que volaba detrás de él, luego miró a Thor y disparó un rayo de calor. Thor agarró el martillo de guerra y usó el cuerpo del martillo para bloquear los dos rayos de luz dorados, pero aún así fue empujado hacia atrás. En ese momento, los dos escucharon la voz de Black Wedo desde el barco de abajo, «Dr. Banner, por favor cálmese. Aquí es seguro, créame». En un espacio lleno de tuberías complejas, las piernas de Black Wedo estaban inmovilizadas. Y junto a ella estaba el Dr. Banner con expresión dolorosa. «Vamos a estar bien. Escucha, te garantizo con mi vida que vas a estar bien. Cuando volvamos al suelo, puedes irte. Puedes esconderte muy lejos. Cállate. Arriba». Rugió Ben-Na, y gritó al cielo de dolor. En ese momento, los músculos del Banner originalmente delgado se hincharon rápidamente y su piel se tiñó de un color verde. La ropa de su cuerpo se rasgó y fue arrancada por él. Pero sus pantalones siguen ahí, excepto las piernas rasgadas, la mayoría de los pantalones siguen intactos, lo cual es un milagro del universo morbo. «¡Oh, Dios mío!» Black Wedo entró en pánico, sabiendo que Banner había desatado a la bestia en su corazón, el demonio verde. «¡Casco!» Hulk temblaba, como si todavía no estuviera acostumbrado, extendió la mano y la presionó sobre una lata de metal, y la superficie de la lata de repente se abolló. En el espacio oscuro, Hulk se dio la vuelta lentamente, sus ojos brillaban con llamas furiosas, como si estuviera molesto porque lo habían despertado. Yukia's Black Wedo rápidamente sacó sus piernas de debajo de la botella, ya había visto a Hulk darse la vuelta y rugir para sí misma. Justo cuando Hulk estaba a punto de precipitarse, dos rayos de luz dorados fueron rociados. Hulk instintivamente levantó las manos para bloquearlo. Ni siquiera las balas pudieron romper su piel, pero los dos rayos dorados hicieron que los brazos de Hulk se pusieran rojos. Y fue empujado por la viga y se movió varios pasos lateralmente. En ese momento, el rayo de luz desapareció, Hulk miró hacia la fuente del rayo y vio a un hombre rubio levantando las comisuras de la boca y curvando los dedos hacia él. Asu miró fijamente a la bestia verde a lo lejos, sonrió y dijo, «Ven aquí, gran hombre, déjame ver lo poderoso que eres. Hulk». Se provocó y de repente rugió, como un tanque corriendo a toda velocidad. Corriendo, destruyó. Varias instalaciones a lo largo del camino, violenta y bruscamente derribadas de la pared, y corrieron hacia Asu. Asu bloqueó el martillo de Thor con una mano y luego usó el cetro de Loki para alejar a Thor. En ese momento, Hulk se apresuró, rugió como una bestia, apretó los puños, hizo algunos crujidos y se estrelló contra Asu. Sólo el sonido del flujo de aire causado por el puño hizo que la armería resonara con un grito como un huracán. Thor entrecerró los ojos ligeramente y vio a Hulk golpear al misterioso hombre en la cara. Bien hecho. Vitorió Thor, observando como la capa detrás del hombre misterioso era arrastrada hacia atrás por el violento flujo de aire. Después de un rato de agitar, se detuvo. Sólo entonces Thor se dio cuenta de que el misterioso hombre estaba inmóvil y tenía una sonrisa salvaje en su rostro. Asu levantó las comisuras de la boca, levantó ligeramente la barbilla y se rió, ¿es este tu nivel? Flotó un poco y se golpeó la cabeza con un martillo. ¡Auge! Las ondas de choque se extendieron. Hulk estaba tan destrozado que cerró los ojos y voló hacia atrás, golpeando la pared por completo y se deslizó una gran distancia por el suelo antes de detenerse. Pareció haber quedado inconsciente y, después de pasar un segundo, Hulk de repente abrió los ojos y luego dejó escapar un rugido enojado. Se dio la vuelta, golpeó el suelo con su enorme puño, se levantó de nuevo, luego se dio la vuelta y corrió hacia Asu, hacia el hombre que lo dejó brevemente inconsciente. La bestia verde rugió, sus músculos se torcieron como barras de acero, hubo una leve vibración en el cuerpo y se estrelló como un tren. Al mismo tiempo, Asu sonrió y el rayo pasó volando por la cabeza de Hulk. Cuando Hulk miró hacia arriba, vio una mano presionando hacia abajo. Asu sostuvo su cabeza y la echó hacia atrás. Los pies de Hulk resbalaron repentinamente y Asu lo tiró al suelo, luego Asu sujetó su cabeza y lo empujó por completo, abriendo con fuerza un barranco lejos de la capa de armadura. Entonces Asu levantó a Hulk y lo hizo girar, luego lo lanzó hacia arriba con todas sus fuerzas. Hulk de repente atravesó varias capas de armadura como una enorme bala de cañón verde y finalmente golpeó la cubierta del portaaviones y voló con un rugido. En el aire, se convirtió en un meteoro verde que se fue. Al mirar esta escena, Thor abrió mucho la boca con incredulidad. Luego gritó fuerte, blandió su martillo de guerra y golpeó a Asu junto con el martillo y el hombre. Asu simplemente giró su cuerpo hacia un lado, permitiendo que el dios del trueno corriera sobre su cabeza y luego extendió la mano para agarrar el talón del dios del trueno. Tan pronto como la expresión de este último cambió, Asu lo aplastó contra la cubierta. Luego lo levantó, le dio vueltas y lo tiró. Justo cuando el dios del trueno salió volando, la cubierta de arriba retumbó y luego cayó una gran cantidad de escombros y escombros. Junto con estas cosas, cayó una figura verde. Hulk regresó de nuevo, le rugió a Asu y corrió hacia él. Esta vez Hulk casualmente agarró un pilar de aleación tan grueso como un barril de aceite, corrió frente a Asu y lo arrastró hacia adelante. Asu se quedó quieto, solo levantó la mano y presionó el pilar. El pilar que barrió su mano se hundió inmediatamente, el pilar se deformó y se rompió. Luego, Asu voló y pateó a Hulk en el pecho, enviando una onda de choque que lo envió volando hacia atrás. Simplemente golpeó a Thor que cargaba y los dos se convirtieron en una bola. Después de detenerse, Thor miró hacia arriba y le dijo a Hulk, Banner, tenemos que unir fuerzas. Hulk respondió con un puño, derribó a Thor y luego le rugió a Asu. Pero, ¿es esto todo lo que tienes? Tsk, Tsk, y mucho menos Doomsda, ni siquiera eres tan bueno como Superman. Asu sacudió la cabeza. Ligeramente decepcionado. Hasta ahora, solo han aparecido unas pocas líneas de información sobre sus talentos como poder divino, rayo de calor y campo de fuerza biológica. Recuerdo que cuando estaba en el universo DC, la información de competencia seguía flotando. Auge. El cielo pareció tronar. Asu miró hacia arriba y vio deslumbrantes truenos cayendo del cielo y entrando a la habitación a través del espacio creado por Hulk hace un momento. Todos convergen en el martillo de Thor. En ese momento, todo el cuerpo de Thor brilló con un relámpago, bastante parecido al dios del trueno. Gritó en voz alta, apuntó con el martillo de guerra hacia Asu e inmediatamente lanzó una ola de truenos y relámpagos. Esto es interesante. Los ojos de Asu se iluminaron rápidamente y luego disparó una deslumbrante corriente de luz parecida a una llama. Dos rayos de alta temperatura chocaron con el violento trueno y se produjo un punto muerto. La armería inmediatamente surgió con relámpagos y corrientes de luz por todas partes. Se detonaron algunas municiones en el almacén, lanzando innumerables bolas de fuego, lo que provocó que Hulk levantara la mano para bloquear las llamas de los fragmentos. Asu sonrió y de repente aumentó la potencia de fuego, aumentando la producción equivalente a la radiación solar. Los dos rayos rápidamente se volvieron más gruesos y finalmente se fusionaron en uno, que de repente dispersó los truenos y relámpagos y estalló hacia Thor. Thor rápidamente usó su martillo de guerra para bloquearlo, pero fue rechazado por el rayo de calor de Asu. En ese momento, Hulk se apresuró, dobló los brazos y los codos y golpeó la cien izquierda de Asu con un violento codazo. Este golpe finalmente tuvo su efecto, causando que la cabeza de Asu se inclinara, permitiendo que la corriente dorada de luz se deslizara más allá del martillo de guerra de Thor y se dirigiera hacia otras partes del portaaviones. Por lo tanto, el portaaviones en el aire, que ya tenía prisa, de repente arrojó un rayo de luz desde el interior, que abrió un agujero de varios cientos de metros, provocando una explosión dentro del portaaviones. Y de repente brotaron llamas. Fuera del agujero. En el portaaviones, Asu puso su mano en la cintura de Hulk y de repente empujó, y Hulk salió volando. Miró a su alrededor y levantó la comisura de la boca, no más diversión. Chicos, intenten sobrevivir. Luego su cuerpo emitió débilmente una luz roja, sus músculos se hincharon ligeramente y hubo una ligera vibración en su cuerpo. Asu exhaló un aliento caliente, luego levantó los brazos y los apretó en puños. Momento. Todo su cuerpo exuda un aura terriblemente poderosa, que es el aura de poder liberada por el 50% de la producción de poder divino. En ese momento, Thor y Hulk corrieron hacia Asu al mismo tiempo, pero vieron al hombre sonreír y luego golpear el suelo. Un círculo de ondas de choque se extendió instantáneamente, impactando a Thor y Hulk como un torrente, provocando que se detuvieran involuntariamente y volaran hacia atrás. Al mismo tiempo, vieron que donde apuntaba el puño de Asu, la capa de armadura se hundió y se agrietó silenciosamente, el entorno se arqueó desesperadamente y luego se dobló en un círculo de ondas metálicas que se extendieron de repente. Un estruendo resonó en todo el portaaviones, seguido de un violento terremoto, el blindaje se rompió y el motor explotó. El siguiente segundo. En el cielo, el portaaviones aéreo SHIELD estaba hecho pedazos. Las explosiones continuaron en el casco incompleto. Las figuras gritaron y fueron arrancadas del portaaviones por el fuerte viento. Pero fue una suerte. Cuando el portaaviones se rompió, el desafortunado el chico ya había sufrido varias lesiones y murió por diversas razones. Piezas inconmensurables del portaaviones, grandes y pequeñas, cayeron desde una altitud de 9.000 metros. Asus sostuvo el cetro de Loki y se paró en el cielo, observando cambiar el destino de cada ser humano en el portaaviones. Desde los pedazos que caían del portaaviones, Hulk rugió, miró a Asus en el cielo y saltó de repente. Saltó sobre otro trozo de escombros, corrió, corrió hacia el cielo, subió a un avión y usó su fuerza para saltar a la cubierta rota de arriba. Hulk siguió moviéndose y saltando, y finalmente saltó con fuerza y corrió hacia la figura divina en lo alto. La violenta bestia verde mostró sus colmillos a los dioses. Asu entrecerró ligeramente los ojos, se dio la vuelta en el aire y dejó que Hulk pasara a su lado. Entonces los ojos de Asu se iluminaron y dos rayos de luz dorado se convirtieron en llamas, golpeando a Hulk, enviando a la bestia volando al suelo, lo que hizo que siguiera agitando las manos, pero en vano. Del otro lado, Thor vio a su hermano, el, dios del engaño, Loki, caer desde una altura de diez. Cero cero cero, metros en la, jaula, que se movía constantemente. Inmediatamente hizo girar el martillo de guerra, voló hacia abajo y aterrizó fuera de la jaula. Apártate. Gritó e hizo un gesto Thor, luego miró hacia el cielo y levantó su martillo en alto. Un trueno y un relámpago pasó inmediatamente junto a Asu, cayó sobre el martillo de guerra y enredó el martillo de guerra y el cuerpo de Thor. Thor gritó y se estrelló contra la, jaula, preparada para Banner, rompiendo la superficie en pedazos. Loki que estaba dentro se cayó inmediatamente, pero afortunadamente se aferró al marco con fuerza. Estoy aquí para salvarte, hermano. Thor corrió hacia abajo y extendió la mano para atrapar a Loki. Pero cuando lo agarró con la mano, quedó atrapado en el aire y la figura de Loki desapareció, revelando una sonrisa traviesa. Es un fantasma. Thor ni siquiera tenía fuerzas para maldecir, por lo que la, jaula, lo presionó y cayó al suelo. En el aire, Loki agitó la mano y cayó al mar no muy lejos. En lo alto del cielo, todavía ocurrían desastres. En la armadura, Tony Stark gritó. Jarvis, marca las ubicaciones de Nick Fury, Romanov, Coulson y otros para mí. Sí, señor. Pronto, Iron Man vio al director de SHIELD en la pantalla visual la ubicación de los demás. Inmediatamente salió volando, dibujando un rastro de llamas en el aire, y corrió hacia la sala de mando del portaaviones que se había estancado y caído. En la sala de mando, Nick Fury y otros fueron presionados contra las barandillas o instrumentos por el viento, incapaces de moverse. Iron Man voló y los recogió uno por uno. Luego salió volando de la sala de mando y encontró a la viuda negra rodando en el aire. Tony Stark corrió inmediatamente. En el aire, el cuerpo de Romanov rodó incontrolablemente y trató de abrir su cuerpo en una fuente grande, lo que le impidió rodar. Pero en ese momento, una enorme placa de armadura golpeó su cabeza, si hubiera sido golpeada, Black Quero dudaba que la hubieran matado a golpes si no hubiera caído. En ese momento, un láser carmesí pasó por encima y golpeó la capa de armadura sobre ella, dividiendo la placa de armadura en dos. Luego Iron Man voló, la levantó y la levantó de la capa de armadura que estaba dividida en dos lados. Iron Man se detuvo en el aire, sosteniendo a Romanov y al director Nick con ambas manos. El agente Hill estaba acostado boca arriba y el agente Coulson colgaba de su pierna derecha. Tony Stark dijo en el casco, creo que puedo ir a trabajar al circo. En ese momento, Romanov preguntó con ansiedad, ¿has visto a Barton? Tal vez no lo viste, pero estaba un poco nervioso. Justo ahora. Ocupado. Aún así, Iron Man inmediatamente ordenó a la inteligencia artificial, Jarvis, busque al agente Patton. Sí, señor. El agente Patton ha sido encontrado. Está a seis mil metros debajo de usted. Gritó Ups, luego cargó o cargó a todos y voló hacia abajo. En el aire, el Capitán América vio pasar un avión a su lado. La cabina del avión se había abierto. Cuando el avión pasó, Steve extendió la mano, se agarró del borde de la cabina y luego se subió. Rápidamente se sentó, se abrochó el cinturón de seguridad y puso en marcha el avión. Pronto el motor del avión arrancó, pero no se pudo utilizar con normalidad. Al ver que el suelo se había expandido rápidamente, Steve presionó rápidamente el botón de expulsión. Entonces salió disparado con su asiento y luego el paracaídas se abrió, dejándolo caer lentamente al suelo. En ese momento, vio abajo, Iron Man arrojó una corriente de fuego y corrió hacia una colina en el suelo. Date prisa. Jarvis, ve más rápido. Tony seguía gritando desde el casco, pero la inteligencia artificial demostró que no podía ir más rápido. Debajo de él, Huckabarton parecía haberse desmayado y estaba cayendo al suelo. Iron Man echó a Blackwell sobre sus hombros y la dejó acostarse boca arriba con el agente Hill. La mano libre se extendió hacia Barton abajo, y justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar a Huckabarton, ya había caído al suelo y de repente una flor ensangrentada floreció en el campo de visión de Tony. No. De las imponentes nubes, Asu era como un dios desde arriba, observando cómo el portaaviones de Sielt se desintegraba en pedazos, presenciando como Thor, Iron Man y otros se rescataban a sí mismos y, finalmente, en grandes y pequeños aspectos, los pedazos. Dao portaaviones cayó al suelo, estallando en llamas y levantando flechas afiladas, Asu sostuvo el cetro de Loki y se convirtió en un meteoro que se fue volando a gran velocidad y desapareció en el cielo. Próximo. El escenario de la batalla se trasladará a Nueva York, pero Asu no tiene prisa por participar. Tomando el cetro de Loki, voló hacia el mar y encontró una isla deshabitada, al aterrizar en ella asustó a un grupo de pájaros del bosque. Esta isla desierta y deshabitada está repleta de árboles y no tiene viviendas humanas, lo que la convierte en un lugar ideal. Asu planea hacer algunos experimentos aquí. Sabía que en el universo Mordo, estas maravillosas piedras en bruto podían otorgar ciertos poderes a los humanos. Por ejemplo, la bruja escarlata obtuvo poder de la piedra de la mente. Las habilidades del capitán Mordo provienen del cubo cósmico. Ahora, Asu ha obtenido el cetro de Loki y sabe que la gema incrustada en el cetro es en realidad la piedra del alma. Siempre que se estimule el poder de la piedra del alma original, es posible obtener ciertos poderes o talentos. Para algo como el poder, como el dinero, ¿quién tendría muy poco? Aunque Asu siente que ya es muy fuerte y puede luchar con Superman, de cara a la primera fase de los superhéroes de Mordo, es aún más probable que los aplaste. ¿Pero qué pasa con el futuro? Solo en el universo Mordo, habrá seres como los celestiales en la parte de atrás. Sin mencionar otros multiversos, hay innumerables personas fuertes. Por lo tanto, Asu nunca estará satisfecho con el status quo. Si quieres hacer lo que quieras en el multiverso, debes tener fuerza absoluta. Por supuesto, existen ciertos peligros al estimular la energía de las piedras en bruto. Además, para garantizar que la energía de la piedra original se utilice al máximo, es necesario crear un espacio sellado ilimitado. En el primero, Asu tiene sobre el un manto de justicia, que tiene el efecto de ser inmune a daños fatales, razón fundamental por la que se atreve a intentar estimular la energía de la piedra original. En este último, no es difícil crear un espacio sellado ilimitado. Asu puede despegar completamente su propio campo de fuerza biológica y construir un espacio cerrado. Después de elegir un espacio abierto, Asu liberó su propio campo de fuerza biológica, lo que les permitió construir un espacio esférico con un diámetro de 10 metros a su alrededor. De repente, aparecieron en el espacio circundante volutas de luz difíciles de observar a simple vista, la mayoría de ellas desaparecieron, mientras que algunas aparecieron debido a la activación del campo de fuerza biológica. Entonces, se pudo ver una vaga esfera alrededor de Asu. Flotó en el centro de la esfera, luego levantó el cetro de Loki, luego ajustó el equivalente de radiación solar y finalmente disparó dos rayos dorados. Tan pronto como el, rayo de calor, tocó la gema incrustada en el cetro de Loki, la gema se iluminó inmediatamente, estimulando primero una luz azul-cielo, que se extendió como agua corriente, creando ondas una tras otra. Pero esta no era la energía original de la piedra original, por lo que Asu aumentó el equivalente de radiación solar y calentó gradualmente sus rayos de calor. Mil grados, dos mil grados, seis mil grados, diez mil grados. Cuando la temperatura del, rayo de calor, se elevó a diez, cero cero cero, grados, el cetro de Loki ya estaba vibrando a una frecuencia alta, y luego se escuchó un, zumbido. Y una luz dorada brillante repentinamente salió del zafiro. Esta es la energía original de la, piedra de la mente. No se puede decir que esta energía de piedra en bruto esté aumentando, pero tiene una sensación de indestructibilidad. Rápidamente golpearon el campo de fuerza biológica de Asu, tratando de atravesar el campo de fuerza y extenderse, pero aún estaban bloqueados por el campo de fuerza. Como resultado, la energía de la piedra original fluyó hacia atrás y chocó con la nueva ola de energía. De repente, un mar tormentoso estalló en el espacio esférico construido por el campo de fuerza biológica. Pero esto es lo que quiere Asu. Y tal como lo deseaba, la creciente y aterradora energía de la piedra en bruto rugió hacia él, y Asu abrió los brazos para darle la bienvenida. Pero cuando la onda de energía chocó con su cuerpo, estimuló el campo de fuerza biológica de la capa de la justicia. Bajo la protección de esta capa de campo de fuerza biológica, la onda de energía salpicó innumerables aguas, luego se retiró y otras ondas de energía se produjo una colisión, provocando un ruido sordo en el espacio esférico. Asu. Nunca esperó que este fuera el resultado. La comisura de su boca se torció. Originalmente quería usar el efecto a prueba de muerte otorgado por la capa de la justicia para probar si podía resistir la transformación de la piedra original. Inesperadamente, la energía de la piedra en bruto no pudo atravesar el campo de fuerza biológica de la capa, provocando un rugido que resonó entre las dos capas de campos de fuerza. Asu inmediatamente dejó de estimular la energía de la piedra original y abrió un agujero en el campo de fuerza esférico. Cuando la energía de la piedra original en el espacio esférico encontró la salida, se convirtió en un torrente y se esparció, formando un cinturón dorado de luz que se precipitó hacia el cielo. Después de que la energía de la piedra en bruto en el espacio de la esfera se derramó, asumiró el cetro en su mano. Si aún quería continuar con el experimento, sólo podía guardar temporalmente la capa de la justicia y usar su cuerpo para soportar la energía de piedra cruda impacto para ver si puede desencadenar algún tipo de cambio. Pero esto es bastante arriesgado. Después de todo, la energía de las piedras en bruto es muy peligrosa y, si no tienes cuidado, puedes quedar discapacitado. Espera. ¿A qué tengo miedo? La bruja escarlata y el capitán Mardo son personas comunes y corrientes cuando se trata de resistir la energía de la piedra original. Incluso ellos pueden resistir la energía de la piedra original. ¿Qué puedo hacer? Aunque no tenga el campo de fuerza biológico, todavía tengo un cuerpo de acero. ¿No es mi cuerpo de acero mejor que el de la gente común? Pensando en esto, Azo decididamente guardó la capa de justicia y miró el cetro que tenía en la mano. Nunca hay nada en este mundo que sea gratis. Si quieres grandes beneficios, necesitas asumir riesgos igualmente grandes. Lucha. Los ojos de Azo se iluminaron de nuevo, y luego disparó una luz dorada y aterrizó en Loki en el cetro. A medida que la temperatura aumentó, las gemas en el cetro de Loki estimularon una vez más la energía dorada, continuaron chocando en el espacio esférico, elevándose y finalmente llenaron todo el espacio. Esta vez, sin la protección del campo de fuerza biológica, Azo finalmente introdujo la energía de la piedra original y sintió que la energía de la piedra original brotaba de cada poro de su cuerpo. Lavando su carne y sangre, sus huesos, sus vasos sanguíneos, sus nervios, sus órganos internos e incluso cada célula de su cuerpo. ¡Ah! gritó Azo, había dejado de disparar el rayo de calor, y el cetro de Loki también cayó al suelo. Sin embargo, la majestosa energía de la piedra en bruto seguía brotando de la gema, convirtiéndose en enormes olas que seguían golpeando a Azo como un tsunami. Las células de Azo comenzaron a cambiar y su secuencia genética osciló, creando más espacios, permitiendo que se insertara la secuencia recién generada. Pero en ese momento, Azo sintió que estaba colapsando, sus uñas se separaron de sus dedos, su cabello se volvió negro y sus ojos querían escaparse de sus órbitas. Su conciencia pareció dividirse en innumerables pedazos en un instante, e innumerables voces sonaron en su mente. ¿Voy a morir? No, no quiero morir. Ja ja ja, te estás riendo mucho. ¿Quién te dijo que corrieras riesgos? ¿Te vas a quedar lisiado? Hoy es domingo, ¿por qué? ¿Lo haría? Aquí, debería estar jugando en casa. Quiero ir al universo DC y conquistar a Wonder Woman. Estoy tan aburrida que quiero ir a ver una película. Estoy tan aburrida que quiero ir a ver una película. Débil, soy tan débil, quiero cambiar. Tan fuerte. Loco. Vuelveme loco. Los sonidos mezclados parecían como si cada sonido fuera la conciencia principal de Azo, una conciencia independiente. La conciencia de Azo comenzó a volverse borrosa, pero vagamente, instintivamente supo que si continuaba así, realmente podría colapsar. Cuando se dio cuenta de esto, una voz sonó en sus innumerables conciencias. Cállate. ¿De verdad quieres morir? Si mueres, no habrá nada. Sin juegos, sin películas, sin mujeres y sin calificaciones para ir al universo DC a conquistar a Wonder Woman. Nada. ¿Sigues siendo yo? Ustedes, chicos débiles, no fue suficiente con un poco de energía de la piedra del alma para hacerlos colapsar. Escúchenme. Soy un ancestro. Yo nunca moriré aquí. Sin mencionar la energía de una simple piedra del alma, incluso si las cinco grandes gemas están aquí, no moriré tan cobardemente. Así que uníos a todos. De repente, todos los sonidos desaparecieron. Azo repentinamente abrió los ojos y volvió a ver todo a su alrededor, vio que toda la energía llena de la esfera entró en su cuerpo y vio que la gema del cetro de Loki finalmente dejó de emitir luz dorada. Ha absorbido la energía de la piedra original, adquirió ciertas habilidades y experimentó cambios trascendentales. Azo guardó el campo de fuerza biológica, luego levantó las manos y observó con atención. Después de escanear un poco, vio que su apariencia todavía era humana, pero su estructura interna era completamente diferente. Ahora cada una de sus células es como un reactor de bolsillo, lleno de energía de piedra en bruto. Una vez utilizada, brotará un poder inimaginable. Ahora puede alternar entre su cuerpo físico y su cuerpo espiritual. El llamado cuerpo espiritual es, en términos sencillos, el alma. Cuando cambia a su cuerpo espiritual, los ataques desde el nivel físico no pueden dañarlo y puede atravesar libremente obstáculos físicos, incluido el cuerpo humano. Este es el cambio más básico. En segundo lugar, obtuvo poder en el ámbito espiritual. Estos poderes incluyen los siguientes. La primera es la telepatía, que es la habilidad más básica. La telepatía le permite a Azo sentir la presencia de otros seres, identificarlos, localizarlos y rastrearlos. El segundo es la teletransportación. Basándose en la capacidad de la telepatía, Azo puede marcar las vidas que puede sentir como puntos de transmisión y lograr la teletransportación instantánea a través de la encarnación espiritual. La tercera es la invasión psíquica. Al igual que el profesor X, Azo puede invadir a los seres que siente y controlar sus cuerpos, incluso haciéndolos suicidarse. El cuarto es la tormenta psíquica, que destruirá la voluntad mental del objetivo y lo convertirá en zombies andantes. Incluso si se les resiste, causará una interferencia bastante grave. Quinto, es resistencia espiritual. El propio Azo podrá resistir ataques o influencias mentales y habrá una cierta posibilidad de rebotar, provocando una reacción violenta. El sexto es el rayo del miedo. Azo puede emitir rayos que atacan el cuerpo y la mente al mismo tiempo. Cuando es atacado por el rayo del miedo, el objetivo se verá afectado o incluso dominado por su propio miedo, y eventualmente su cuerpo y su mente quedarán afectados. Reducido a cenizas. Sintiendo sus nuevos cambios y nuevas habilidades, Azo inmediatamente comprobó su estado. Al igual que las habilidades naturales como la autorreplicación, las habilidades en el ámbito espiritual no aparecen en el estado. Esto significa que estas habilidades no se pueden mejorar ni actualizar. Sin embargo, su nivel de vida ha cambiado. Nivel de vida, nivel 6, legendario. Finalmente, se ha aumentado el nivel de vida. Cerrando los ojos, Azo exhaló lentamente un suspiro. Cuando volvió a abrir los ojos, una onda invisible se expandió. Dentro del alcance de esta onda, Azo sintió algunos seres inteligentes y los identificó. Este es el campo psíquico, una habilidad provocada por la telepatía. Cuando este campo se detiene, Azo ha obtenido una gran cantidad de coordenadas psíquicas y puntos de anclaje. Primero tomó el cetro de Loki, luego su cuerpo desapareció y con un suave golpe, Azo desapareció en el aire. Nueva York. En un hotel regentado por habitantes de Bacanda. De Chaya estaba mirando por la ventana, a dónde fue el conquistador. La general Okoye miró a Linaida que se había despertado, debería haber regresado. Tan pronto como terminó de hablar, escuchó hubo un suave golpe, y luego la figura incorpórea de Azo apareció cerca de Linaida. Azo volvió a su forma física, hizo un gesto de silencio hacia Te Chaya y los dos, y luego voló hacia ellos en silencio. La general Okoye cerró la puerta sabiamente para que Edalén no pudiera escuchar lo que se decía en la habitación. Azo dijo en ese momento, iré a Manhattan, tú continúas quedándote aquí y protegiendo a mis amigos por mí. Te Chaya asintió y dijo, cumpliré con tus deseos, gran conquistador. Azo asintió con satisfacción. Dijo, dile a tu hermana que se deprisa y haga mi traje. Después de decir eso, miró a la general negra nuevamente, con una sonrisa de significado desconocido en la comisura de su boca, y luego voló por la ventana hacia un cierto lugar de Manhattan marcado por él. El punto de anclaje es artificial, y el cuerpo se desdibuja y desaparece. Mirando al desaparecido Azo, Te Chaya miró a la general y dijo, ¿lo sientes? El conquistador parece haberse vuelto más fuerte. Los ojos de Okoye estaban llenos de solemnidad, no es mucho más fuerte, pero sí más poderoso. Es extraño. ¿Qué tipo de método de transmisión es este? Nunca lo había visto antes. Es como un fantasma. Los habitantes de Bakanda creen que los humanos tienen alma, por lo que cuando se mencionan fantasmas, la expresión de la general femenina no es tan natural. Te Chaya también asintió y dijo, de hecho, el conquistador ha cambiado mucho desde anoche. Lo que acaba de mostrar es el cambio que puede cambiar entre entidad y fantasma. Si hubiera usado esta habilidad anoche, tal vez lo habría hecho. No podrá durar ni diez segundos. Entonces el príncipe dijo, algo grande sucederá en Manhattan, y puede que no sea seguro para nosotros quedarnos aquí. Ve y lleva a la señorita Adaline, salgamos. De aquí. Mujer el general asintió y abrió la puerta para encontrar a Lynn Aida. Lo estás escuchando en Navobat Fanfic. Lo estás escuchando en Navobat Fanfic. Lo estás escuchando en Navobat Fanfic. Manhattan. En la azotea de la Torre Stark, el Dr. Selvig está instalando un dispositivo en el que el cubo cósmico está listo para abrir el portal al espacio exterior en cualquier momento y permitir que el ejército Chitauri ingrese a la Tierra. En ese momento, el médico activó el dispositivo para comenzar a suministrar energía al cubo cósmico. De repente, el médico escuchó a alguien hablar por encima de su cabeza, apáguelo, doctor. Él. Dr. Selvig miró hacia atrás y vio que era Iron Man quien venía, pero el traje de Iron Man no parecía estar en muy buenas condiciones. Con fuego esparciendo por todas partes. El médico sonrió y dijo, es demasiado tarde. No puede parar. Quiere mostrarnos un mundo completamente nuevo. ¿Un mundo completamente nuevo? Lo siento, ese no es el mundo que quiero. Tony Stark tomó una decisión rápida. Sin decirle tonterías al médico, levantó las manos y estimuló dos ondas de energía luminosa de sus palmas. Dos ondas de luz se lanzaron hacia el dispositivo, tratando de destruirlo, pero inesperadamente, el dispositivo activó una cubierta protectora. La onda de luz de la broca de acero golpeó el escudo protector, provocando que se ondulara en círculos y luego reflejó un rayo de energía, derribando a Iron Man. Maldita sea. Iron Man miró hacia abajo y en un pasillo circular debajo, vio a Loki. Plan B. En ese momento, la inteligencia artificial le recordó, señor, el Mark VII no puede entrar en combate real todavía. Creo que no tenemos tiempo para discutir esto, el tiempo es escaso. Tony Stark aterrizó en la plataforma de recuperación de trajes, y luego paso a paso, caminé hacia el interior. En el proceso, un dispositivo de reciclaje circular se elevó del suelo. Cuando Iron Man entró en la habitación, su traje ya había sido guardado. Tony miró una mesa frente a él y luego se acercó fingiendo indiferencia. Loki entró desde el otro lado de la habitación y dijo con una sonrisa, ¿estás aquí para rogarme que sea misericordioso contigo? Luego arrodíllate y besa mis dedos de los pies. Tony lo miró con calma y sonrió, ¿por qué no no traes tu cetro? ¿O lo perdiste? Caminó hacia la mesa y silenciosamente se puso el brazalete sobre la mesa. Este es el dispositivo de posicionamiento del Mark VII minutos y puede ayudar. El traje localizó rápidamente a Tony y terminó. Vendaje. Además, no estoy aquí para pedirte piedad. De hecho, estoy aquí para chantajearte. Será mejor que no abras la puerta espacial, de lo contrario morirás miserablemente. Loki se rió, en ese caso, al menos deberías ponerte el traje. Oh, tu traje parece estar bastante dañado. Tony Stark se rió y dijo, tal vez no necesito usar una armadura para derrotarte. Loki caminó hacia la ventana y dijo, ¿de verdad lo crees? Parezco tan fácil de tratar. La puerta está a punto de abrirse y mi gente está a punto de entrar. No sé cómo vas a derrotarme. Tony sirvió una copa de vino en ese momento, Avengers Alliance, nos llamamos así, esta es la liga de leyendas más fuerte del mundo. Te derrotaremos, veamos. Sí. Loki se rió, yo vi cómo fuiste derrotado por unos tipos con orígenes desconocidos fueron golpeados hasta la muerte. Incluso mi hermano, que puede hacer truenos, no es rival para él. Así que, en mi opinión, ustedes, los Vengadores, no valen nada. Tony contestó. Tomó un trago, tomó un sorbo y luego caminó hacia Loki, eso no es necesariamente cierto, ya sabes, un amigo nuestro acaba de morir. Aunque no murió por tus manos, murió indirectamente por tu culpa. Entonces, nos has cabreado a todos. Loki sonrió con las manos detrás de la espalda, ¿y qué? De repente. Mencionó a Tony Stark y luego lo arrojó al suelo, bichos, acuéstate en el suelo y adórame. Aún es demasiado pronto para que trates conmigo. En el suelo, Tony susurró, Jarvis, ¿qué estás esperando? Todos ustedes se arrodillarán frente a mí y me pedirán perdón. Loki se acercó y levantó a Tony del suelo. Tony no se molestó en taparse y gritó en voz alta, rápido. Empieza. Loki sonrió, nada puede salvarte ahora. Luego lo lanzó con fuerza y Tony Stark rompió el cristal y se fue volando. Al mismo tiempo, algo salió volando de una puerta automática en lo profundo de la habitación, pasó junto a Loki y persiguió a Tony Stark, quien cayó del edificio. Voy a morir, voy a morir. Tony Stark rápidamente hizo una caída libre hacia el suelo y tranquilamente abrió los brazos para que el traje pudiera bloquear los brazaletes de posicionamiento en sus manos. Arriba, el traje Mark número 7 lo persiguió, disparando dos rayos infrarrojos para fijar el brazalete en la mano de Tony. Luego, el traje se deformó y se desdobló, alcanzando a Tony en el aire y automáticamente poniéndoselo. En el momento en que Tony estaba a punto de caer al suelo, Iron Man terminó de ponerse su armadura y rápidamente roció llamas para crear fuerza ascendente y estabilizar su cuerpo. En ese momento, el instrumento en la azotea de la Torre Stark expulsó un rayo de energía azul y el rayo se elevó en el aire, formando un portal estable. Dentro del portal está el espacio exterior. No sé en qué parte del universo está. En el oscuro espacio exterior, la luz del sol que brilla desde el interior de la Tierra ilumina las figuras. Esos eran los Chitauri en máquinas voladoras, y su número superaba con creces al ejército en la película. Entre estos Chitauri sin fin a la vista, hay grandes acorazados leviatán que parecen una especie de pez de aguas profundas, y hay enormes naves espaciales que parecen una ciudad. Al ver la puerta espacial abierta, los soldados Chitauri que viajaban en aviones se apresuraron hacia abajo y, una tras otra, las figuras corrieron hacia la puerta espacial, irrumpieron en la Tierra desde el espacio exterior y se bañaron en el brillante sol. Maldita sea. Al ver al ejército Chitauri pululando desde la puerta espacial, Tony maldijo y corrió hacia adelante, ignorando a Loki para ajustar cuentas. La bahía de lanzamiento de misiles de la colmena en el hombro del Mark VII se abrió y los misiles de bolsillo se dispararon uno tras otro, zumbando y golpeando a los Chitauri uno tras otro, creando una escena deslumbrante y deslumbrante sobre la Torre Stark. Magníficos fuegos artificiales. Todo esto fue visto por Asu. En ese momento, estaba en un edificio y una mujer que le proporcionó las coordenadas de teletransportación se desmayó porque Asu apareció de repente como un fantasma. Con una sonrisa en sus labios, Asu observó a Iron Man tratando desesperadamente de detener el ataque del ejército cósmico. Sabía que la puerta espacial aún no se había abierto por completo y que sólo estaban entrando las tropas de avanzada de Chitauri. Esos grandes acorazados leviatán aún no han entrado, de lo contrario, Tony Stark estará aún más ocupado. Aunque Iron Man lo detuvo, fue una lástima que estuviera. Solo y no pudiera derrotar a las cuatro palmas con dos puños. Además, los soldados Chitauri continuaron irrumpiendo en el interior de la Tierra y eran cientos de miles de ellos. ¿Podría Iron Man interceptarlo solo? Tan pronto, los Chitauri abandonaron la Torre Stark y se extendieron en el cielo, dirigiéndose hacia otras partes de Manhattan. En la carretera, todos los coches se detuvieron y los transeúntes y conductores no pudieron evitar mirar en dirección a la Torre Stark. Debido a la distancia, no pudieron ver lo que estaba sucediendo temporalmente y algunas personas se preguntaron por qué la Torre Stark encendía fuegos artificiales durante el día. Hasta que una gran cantidad de soldados Chitauri a bordo de aviones surgieron y usaron sus armas avanzadas para disparar láseres a lo largo del camino hacia el suelo. Una intensa artillería bombardeó el suelo, creando bolas de fuego una tras otra, levantando coches, destrozando puentes y provocando que los edificios explotaran uno tras otro. La gente en la carretera gritaba y corría tan rápido como podía, corriendo hacia tiendas y estacionamientos subterráneos. Vistas desde una gran altura, con la Torre Stark como centro, las llamas de la guerra se irradian en todas direcciones. Un avión llegó cerca del edificio donde se encontraba a Asu, los Chitauri en el avión vieron a Asu y estaban a punto de darse la vuelta y atacar. De repente se detuvo, luego apuntó con el arma a su propio avión, disparó un láser, disparó el avión y se obligó a caer. Asu utilizó sin esfuerzo la invasión psíquica para controlar el cuerpo del soldado Chitauri, haciéndolo comportarse de manera anormal para evitar exponerse. En ese momento, vio a Loki saliendo de la Torre Stark, su cuerpo irradiaba luz, transformándose en un casco con cuernos curvos y una capa verde flotando en el aire. En ese momento, una figura cayó sobre el corredor del cielo de la Torre Stark y era Thor sosteniendo un martillo. Parece que los Vengadores están aquí. La figura de Asu luego se desvaneció, cambiando a un estado mental, desplegando el campo mental, cubriendo todo Manhattan, marcando innumerables coordenadas mentales. Luego, elige un Chitauri que acaba de entrar por la puerta espacial como punto de anclaje. Estallido. La figura de Asu se dispersó en una bola de humo y desapareció en el aire. Cuando reapareció, ya estaba cerca de la puerta espacial, luego volvió al estado físico y Asu voló hacia la puerta espacial. Frente a un grupo de Chitauri rugiendo hacia él como un banco de peces regresando al mar, Asu sonrió y dijo, no bloqueen el camino. Luego sus ojos se iluminaron y lanzaron un rayo de luz dorado. La luz deslumbrante al instante penetró en el espacio exterior y la oscuridad se precipitó hacia arriba, rompiendo en pedazos a innumerables Chitauri, e incluso golpeó un acorazado leviatán, atravesando la vida que parecía un pez de aguas profundas. Entonces, esta corriente de luz parecida a una llama se expandió y explotó, provocando una violenta explosión, arrancando una cicatriz al ejército Chitauri y abriendo un pasaje. En la nave principal interestelar de Chitauri Templo 1, en el centro de mando, un par de ojos presenciaron todo el proceso de formación de la franja de llamas en el espacio de abajo. Este es el comandante de los Chitauri y el responsable de contactar a Loki. ¿Qué es eso? Gritó el comandante en idioma Chitauri, amplía la imagen a la pantalla. Pronto, el comandante Chitauri vio una imagen en la pantalla grande. En esa imagen, en el punto de partida de la zona de fuego, había un hombre rubio que vestía una capa roja y un traje de batalla negro. Un hombre humano. ¿Quién es? Loki nunca ha mencionado a esta persona. Gritó el comandante Chitauri, notifica a la tercera legión y pídeles que intercepten este objetivo con todas sus fuerzas. La orden de la nave principal interestelar fue entregada rápidamente. Espacio, una legión Chitauri se separó de la formación principal y se dirigió en dirección a Asu. Asu levantó la cabeza y miró la nave principal interestelar ubicada en lo alto, desdobló el campo psíquico, rápidamente marcó una coordenada psíquica tras otra y luego usó la mente de un Chitauri en la nave principal como punto de anclaje. Con un sonido de explosión, Asu, que cambió a un estado mental, desapareció en el espacio y la tercera legión Chitauri de repente perdió su objetivo. Al mismo tiempo, Asu apareció en la nave principal, asustando hasta la muerte a un soldado Chitauri que le servía como ancla de teletransportación. Asu ni siquiera miró al soldado. Extendió la mano, bajó la cabeza y la estrelló contra la pared. El cerebro y la sangre del soldado Chitauri inmediatamente se mancharon contra la pared y el cuerpo se deslizó lentamente hacia abajo. Solo entonces los soldados cercanos reaccionaron, levantaron sus armas de rayos y dispararon desesperadamente a Asu. En el centro de mando, el comandante Chitauri, que estaba parado en el puente, escuchó de repente la sirena. Entonces un soldado informó, comandante, hay un intruso en la nave principal. Comandante, el intruso está en la séptima área. El comandante Chitauri gritó, selle la séptima área inmediatamente y deje pasar al equipo de guardia. Utilice todos los métodos para destruir a los intrusos. Pero en ese momento, sus ojos se nublaron, y luego vio un grupo de luces y sombras aparecer repentinamente frente a él. Entonces, de repente, la luz y la sombra tomaron forma, y la visión del comandante se elevó repentinamente y resultó que lo habían levantado. Asu. Usando la teletransportación, Asu podría invadir fácilmente el centro de mando. Al mirar a este tipo que vestía de manera muy diferente a los demás Chitauri, Asu se rió. No me digas que no entiendes el lenguaje terrestre. El comandante le dio un puñetazo en la cara a Asu, y el puñetazo formó un círculo de ondas, pero ni siquiera movió el cabello de Asu. Asu sonrió, extendió su mano para sostener el brazo del comandante Chitauri y la giró de repente. Los huesos del brazo del comandante de repente se giraron hacia afuera. Asu tiró de nuevo, le quitó todo el brazo y lo arrojó a un lado. La sangre brotó de la herida del comandante. Justo cuando el comandante gritaba, vio a Asu disparar dos chorros dorados. Los chorros de alta temperatura rodearon su herida, sellando sus vasos sanguíneos, pero también lo quemaron casi hasta el punto de perder el conocimiento. En ese momento, otros Chitauri se apresuraron y Asu no fue Cortés, disparó láseres desde sus ojos y los escaneó en círculo. Todos los Chitauri que se apresuraron hacia adelante se detuvieron, y luego sus cuerpos se dislocaron y sus armas se desintegraron. Cayó un montón de cadáveres. En ese momento, el comandante gritó, no vengas. Luego dijo en idioma terrestre, podemos hablar diez. 000, idiomas de diferentes planetas. Su idioma terrestre no es complicado. Entonces, sí, puedo hablar el idioma de la tierra. Asu sonrió, soltó su mano y dejó que el comandante cayera al suelo. Si hubiera sido así, todo habría terminado. Entonces, ¿quién es el máximo responsable aquí? El comandante Chitauri no eludió. Se levantó y dijo, soy yo. ¿Qué? ¿Quieres hacer? Hazlo, terrícola. Asu puso sus manos en sus manos. Abrazó su pecho y dijo, sé que estás bajo las instrucciones de otros, así que no pierdas el tiempo. Quiero hablar con tu jefe. Comandante Chitauri se quedó atónito por un momento, luego dijo en voz alta, no estás calificado para hablar con eso. Conoce a los grandes seres. Tu tierra es sólo un planeta primitivo. En la civilización cósmica, eres sólo una civilización de tercer nivel, que es un poco mejor que un planeta sin vida. Para ese adulto, eres sólo un planeta. Mono. No, un ratón, en el mejor de los casos un poco mejor que una hormiga, ¿qué calificaciones tiene para verlo? Azu levantó la esquina de su boca y dijo, ¿en serio? Entonces, ¿qué piensas, si mato a todos ustedes, gente Chitauri? Si es así, ¿estás calificado para verlo? No te preocupes, te perdonaré la vida y te dejaré vuelve a hacer esta pregunta. Sólo espero que para entonces no pierdas un ejército por hacer opiniones. Arrogantes, y él te castigará. Escuché que el que castigó a sus subordinados no sería misericordioso. El comandante Chitauri puso los ojos en blanco y parecía un poco vacilante. Azu sacó el cetro de Loki, sonrió y dijo, mira, lo que recogí. Si tu jefe supiera que perdiste sus cosas, supongo que te sentirías más incómodo que la muerte. Chitauri el comandante finalmente se asustó y asintió, por favor, espera un momento. Azu lo vio contactar a Thanos y pensó para sí mismo que aunque había despertado muchas habilidades en el campo espiritual, era una lástima que no hubiera despertado una habilidad similar al lavado de cerebro. De lo contrario, si le lavas el cerebro a este comandante y le haces obedecer tus órdenes, no tendrás que dedicar tanto tiempo a hablar. Etcétera. De repente pensó que el cetro de Loki podía lavar el cerebro. Loki confió en esta cosa para lavar el cerebro a Hapkeye y al médico. Estaba sosteniendo el cetro de Loki y de hecho se olvidó de él. Esta es probablemente la llamada oscuridad bajo la luz, que también está relacionada con mi hábito de usar mi propia fuerza para resolver problemas. Debido a que es demasiado fuerte, ignora los elementos que lo rodean. Deberíamos prestar atención a este problema en el futuro. En ese momento apareció una imagen en la pantalla holográfica de la sala de mando. Era un espacio oscuro con una tierra desolada que parecía no tener fin. En este salón solitario, hay un majestuoso trono flotando en el aire. La parte inferior del trono emite luz, lo que le permite flotar en el aire. En ese momento, el trono giró y una figura en el trono apareció en los ojos de Asu. Era Thanos con una armadura de batalla y sujetándose la cabeza con una mano. Thanos no vio a Asu por primera vez, pero miró al comandante Chitauri. ¿Por qué has capturado la tierra tan rápido? Él. En un segundo se jactaban de que los Chitauri eran invencibles, y al segundo siguiente vieron a sus propios ejércitos y soldados caer como gotas de lluvia desde la puerta espacial. La brecha psicológica entre el antes y el después era tan grande que Loki no pudo girar la cabeza por un momento. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó con mi ejército? ¿Qué hiciste? Loki de repente miró a su hermano, y Thor, el dios del trueno, también parecía confundido, pero luego se echó a reír. ¿Esto es lo que llamas un ejército invencible? Hermano, mira, voy a decir que te han engañado. No lo creías ahora, pero créelo ahora. Mi querido hermano, no luches más en vano, simplemente déjalo ir. Loki gritó, no. No debería ser así. Soy el rey de Asgar y gobernaré la tierra. Esto es lo que me prometió. Thor inmediatamente gritó, ¿Quién? Dime de inmediato, ¿Quién te hizo tal promesa y quién te dio este ejército? Loki se rió, ¿Por qué debería decírtelo? Nunca sabrás la respuesta, mi querido hermano. Thor dijo enojado, este ya es el caso, ¿Qué más quieres ocultar? Loki, vuelve conmigo al reino de Dios, mi madre nos está esperando. Los ojos de Loki cambiaron ligeramente, como si la palabra madre, incluso para él como él, Dios del engaño, tuviera cierto peso. Pero rápidamente volvió a la normalidad, aún manteniendo su sonrisa habitual y dijo, mi querido hermano, esa es tu madre, no la mía. Así que ya ves, realmente no me importa si ella me está esperando. Thor dio un paso adelante y dijo en voz alta, ¿No tienes nada en tu corazón que te importe? Por supuesto. Loki también dio un paso adelante, señaló a Thor y gritó, espero obtener la afirmación de mi padre de que soy el candidato adecuado al trono. Y tú, hijo de Odín, Dios del trueno, Thor, eres sólo un hombre imprudente que sólo sabe luchar. Eres impulsivo, rudo e imprudente. No eres apto para ser rey. Pero mira lo que hizo Odín. Prometió que uno de nosotros heredaría el trono. Pero, de hecho, soy claramente más apto para ser rey que tú, así que él aún así te pasará el trono a ti. Esto me pone enfermo. Ustedes son tan pretenciosos que la forma en que me miran es como mirar a un pobre perro callejero al costado de la carretera. ¿Es realmente porque Odín me recogió de los gigantes de hielo porque tenía miedo de que muriera indefenso? ¿O simplemente es culpable de provocar la guerra? De lo contrario, ¿por qué no salvó a tantos huérfanos en ese momento? Sólo te salvó a ti. Hablad, gente hipócrita del reino de Dios. En ese momento, Iron Man voló, suspendido en el aire y dijo, parece haber perturbado la reunión de tus hermanos, pero ahora no tengo tiempo para que recuerdes el pasado. Oye, ladrón, cierra el portal rápidamente. Loki es del dominio de Dios, por favor muestra algo de respeto. Thor señaló a Iron Man con su martillo de guerra, y luego miró a Loki, pero tiene razón, dinos cómo cerrar la puerta espacial. No quiero eso. Algo más cayó desde arriba. Tormiró por encima de su cabeza. Todavía había cosas cayendo de la puerta espacial, pero la mayor parte era fuego furioso. La puerta espacial parecía haber abierto la puerta al purgatorio legendario, y ahora el fuego en el purgatorio estaba ardiendo. Puede rociar salir en cualquier momento. Loki señaló el dispositivo y luego sacudió la cabeza. ¿Crees que puedo entender esto? Iron Man encendió todos los sistemas de armas y se fijó en Loki. Creo que deberías entenderlo. Chen Woodman, no creas que las cosas que engañas a los niños para que jueguen sean útiles para mí. Cuando viajé a través de los Nueve Reinos, no sabías dónde estaba, se burló Loki de Tony Stark. En el casco, Tony se rió. ¿En serio? Entonces me gustaría probarlo. Deja de hablar, destruiré el dispositivo. Después de decir eso, Thor giró el martillo de guerra y voló hacia la azotea con un silbido, invocando un rayo, y se lanzó hacia el dispositivo. Iron Man gritó rápidamente, lo intenté hace un momento, pero no funcionó. Tan pronto como terminó de hablar, se escuchó un zumbido en la azotea, y luego Thor gritó y voló hacia atrás, la corriente eléctrica que rebotó en el escudo protector lo arrojó muy lejos, y luego voló hacia atrás con una expresión de vergüenza en su rostro. Loki señaló a Thor en la distancia y caminó silenciosamente hacia el borde del pasillo. Si lo ves, diré que es un tipo imprudente. Solo será un desastre para Asgard entregarlo. Es una lástima que no lo hizo. Nadie quiere escucharme. Tan pronto como llegó al borde, escuchó una voz que decía, retrocede, Loki, o abriremos fuego. Un avión de combate Kinghead se elevó verticalmente y el cañón aéreo debajo del fuselaje apuntaba a Loki. En la cabina del avión de combate se podía ver al Capitán América Steve, Black Widow y Banner. Loki levantó las manos y caminó hacia atrás, sonriendo y dijo, «Está bien, sois muchos, me rindo». En el Kinghead, Steve Rogers saltó al corredor aéreo con Banner no transformado en sus brazos. Thor, quien regresó más tarde, personalmente le puso un dispositivo de tortura a Ross, le esposó las manos y le cerró la boca. «Dejemos que este, dios del engaño, ya no podrá confundir a todos con su lengua afilada». Luego llegaron a la azotea. En la azotea, el Dr. Arexáudek se despertó y sus ojos volvieron a la normalidad. Parecía haberse librado del lavado de cerebro del cetro. «Doctor, ¿cómo está?» Aaron Mann dio un paso adelante y ayudó al médico a levantarse. El Dr. Arexáudek sintió, «Estoy bien, Dios, ¿qué he hecho?». El Capitán América se acercó y dijo, «No hable de esto ahora, doctor, debe saber cerrar la puerta espacial». El médico pensó un rato y dijo, «El cetro». Miró a Loki, su cetro, «La energía liberada por el cetro de Loki es algo que la magia del universo no puede resistir. Tienen el mismo tipo de poder». Iron Mann asintió y miró a Banner, «El Dr. Banner y yo verificamos esto. Analizamos el cetro de Loki cuando estábamos en el portaaviones». El Dr. Arexáudek sintió y dijo, «Sí, entonces usar el cetro de Loki puede detenerlo, porque no puede luchar contra sí mismo». Iron Mann aplaudió y dijo, «Muy bien, solo tenemos que cerrar la puerta espacial para que los Chitauri no puedan regresar. Entonces podemos terminar esta fiesta. Bebamos un poco de vino y escuchemos música juntos por la noche». Y luego interrogar a este señor, «¿Qué clase de mano negra hay detrás de él?». Ahora la pregunta es, «¿Dónde está el cetro?». El dios del trueno Thor salió y dijo, «¿Sé dónde está?». «¿Dónde está, macho?». Iron Mann lo miró y agregó, «A esas mujeres les deben gustar tus músculos». Thor sonrió alegremente, «A las mujeres de Asgard también les agrado mucho». Black Widow extendió las manos y dijo, «Caballeros, ¿pueden volver al punto?». Thor toció secamente y dijo, «Estábamos en el portaaviones, Banner y yo, bueno, él era un tipo grande y verde en ese momento. Estábamos peleando contra el tipo de la capa roja». «Dios mío, a él realmente le gustó la capa roja tanto como a mí. Parece que tengo que cambiar mi color». «¿Qué piensas del azul?». En resumen, él le quitó el cetro a Loki. El Capitán América apretó el escudo absorbente de sonido que tenía en la mano. «¿Alguien sabe dónde está ese hombre misterioso?». «Esta voz, una voz del cielo sonó, parece que me estás buscando». Todos miraron hacia arriba, luego Thor apretó el martillo en su mano, Black Widow sacó la pistola de detrás de sus nalgas, Banner caminó rápidamente detrás de Iron Man y Tony Stark volvió a ponerse el casco y entró en modo de combate. Loki, que no podía hablar como prisionero, levantó la cabeza con curiosidad y vio una capa roja tan brillante como llama sondeando en el viento. Un hombre rubio vestido con un traje negro descendió lentamente, aterrizó en la azotea y aterrizó en la puerta espacial. «Dispositivo al lado». Entonces vio su cetro en la mano del hombre. Después de que se rompió la negociación con Thanos, Asu no dudó y dio el primer paso para destruir la nave principal interestelar de Chitauri, que también era el «Templo un minuto» de Thanos. Los soldados Chitauri tienen que adaptarse a diferentes entornos, diferentes planetas y luchar en duras condiciones. Por lo tanto, todos se sometieron a una cirugía de mecanización, convirtiéndolos en unidades de combate mitad biológicas y mitad mecánicas. Estas unidades de combate han establecido una estrecha conexión con la nave nodriza, el «Champol un minuto». El centro de mando de la nave nodriza puede controlar cada unidad de combate de la manera más eficiente, pero cada unidad de combate tiene su propio pensamiento independiente, creando así un ejército extremadamente poderoso. Pero los Chitauri nunca pensaron que algún día les robarían su casa, y mucho menos que la nave nodriza sería destruida. Por lo tanto, una vez que el ejército de Chitauri que usa este sistema de control sea destruido, todas las subunidades quedarán paralizadas, lo que le permitirá a Asu desintegrar fácilmente el ejército de Thanos. Pero él no quería hacer esto originalmente. El resultado ideal es que Thanos acepte cooperar e intercambiar la piedra de poder por las otras dos. De esta manera, Asu puede hacerse cargo del ejército Chitauri de Thanos y luego intentar estimular el poder de la gema espacial para ver si puede obtener nuevas habilidades. Es una pena que Thanos, el señor supremo del universo, no lo haya tomado en serio. Rechazarse a negociar sin siquiera pensarlo. Ahora, Asu regresa a la azotea, planeando recuperar el cubo cósmico, también conocido como la gema espacial, como una pequeña compensación para sí mismo. No fue sólo Loki quien también vio el cetro en la mano de Asu, Thor también lo vio y señaló el cetro y dijo, usted tomó nuestras cosas, por favor dámelas, señor. Asu miró el cetro que tenía en la mano, sonrió y preguntó, es tuyo. Black Widow dijo con voz profunda, lo tomaste de nuestro portaaviones, ¿no? Asu miró a la mujer, no hay nada de malo en decir eso, pero agente Romanov, tal vez no sepa que recibió esto de Loki. Miró a Loki de nuevo, pero creo que esta cosita no se la dio Loki, sino el jefe detrás de él. Entonces parece que no es tuyo, no pertenece a ninguno de ustedes. En lo que a mí respecta, a menos que su dueño venga a recogerlo en persona, no creo que sea necesario, devolvértelo, ¿verdad? El Capitán América dijo solemnemente, señor, si la puerta espacial no está cerrada, no sabemos qué pasará después. Tú también eres un ser humano. Por el bien de este planeta, por toda la humanidad y por ti mismo, no deberías cerrar la puerta del espacio. Asu miró al hombre y sonrió, señor Rogers, admiro su carácter intrépido y su espíritu de dedicación y sacrificio. Ahora no hay mucha gente con este tipo de espíritu. Pero quiero hacerte una pregunta. Supongamos que tienes dos amigos, A y B. Amató a los padres de B y B quiere vengarse de A, ¿qué harás? Esteve pensó por un momento y luego dijo, detendré a B y luego enviaré a A al juez. Esa es una buena respuesta, espero que recuerdes lo que dijiste hoy. Asu volvió a mirar a Iron Man, Tony Stark, un genio, playboy, multimillonario, filántropo y guerrero. ¿Alguna vez has pensado que tus padres no murieron simplemente en un accidente automovilístico? Dentro del casco, todo el cuerpo de Iron Man se sacudió y luego dijo con voz profunda, ¿qué quieres decir? Hidra, soldado del invierno. Asu sonrió, solo puedo darte estos dos consejos. Black Widow miró a los superhéroes que la rodeaban y dijo, ¿qué estamos esperando? ¿Tenemos que verlo irse de nuevo? He visto el video de vigilancia del portahelicópteros que se guardó en internet. La razón por la que explotó el portahelicópteros fue por tu culpa, ¿no? Eres un demonio, sabes cuántas personas han muerto a causa de esto. Capitán, Tony, ¿cuánto tiempo vamos a negociar con este diablo? Asu se rió. No es normal que haya víctimas en las batallas. ¿No crees que personas inocentes perdieron la vida cuando Ciel tomó medidas? Además, si no me hubieras detenido en ese momento, me habría ido hace mucho tiempo, así que después de todo, ¿quién es el asesino? E. Apuntó con su cetro a la viuda negra, no digas más, agente Romanov. Si yo soy el diablo, ¿quién eres tú? S.M.O. No, nunca olvidarás de dónde vienes y cuánta sangre tienes en tus manos. ¿No crees que S.H.I.L.D. representa la justicia? ¿No descubrió el señor Rogers que S.H.I.L.D. estaba usando el cubo de Rubik para investigar armas destructivas en el portaaviones? De repente todos miraron hacia el Capitán América y Steve asintió pesadamente. Asu volvió a señalar a Banner, Dr. Banner, ¿se atreve a decir que no mató a nadie cuando se convirtió en Hulk? Banner sonrió amargamente, he tratado de no lastimar a los demás. Asu extendió las manos y dijo, mira, en realidad eres como yo y no eres un santo, así que no te pongas oro en la cara, ¿verdad? Pero cerraré la puerta espacial. Después de decir eso, simplemente apuntó al dispositivo con el cetro de Loki. Después de un rato, el dispositivo se detuvo. El rayo de luz azul que surgió hacia el cielo desapareció gradualmente y la puerta al espacio exterior también se cerró. Al ver esto, el Capitán América y otros dieron un suspiro de alivio. Pero en ese momento, vieron a Asu extendiendo la mano para tomar el cubo de Rubik cósmico. Detener. El dios del trueno Thor gritó, no puedes tocarlo. Eso es nuestro asunto esgardiano. Asu lo miró. Thor dijo en voz alta, esto es diferente del cetro de Loki. En una época lejana, los gigantes de hielo invadieron la tierra. Mi padre, el gran Odín, vino a la tierra con el cubo cósmico y luchó contra los gigantes de hielo. Después de la batalla, mi padre lo dejó en la tierra, por lo que no está sin dueño. Asu se encogió de hombros, ¿y qué? Thor inmediatamente lo esquivó y se paró frente al dispositivo espacial, diciendo con voz profunda, si te atreves a tocarlo, no seré cortés. Otros también adoptaron posiciones de lucha. Iron Man se dio la vuelta y dijo, Dr. Banner, es hora de que Lack salga. Asu, que estaba rodeado de todos, sacudió la cabeza y se rió, primero, no eres rival para mí. Segundo. Asu levantó la comisura de la boca, ¿tengo un Hulk? Al mismo tiempo, el cuerpo de Banner se expandió, rompiendo su camisa y transformándose en Hulk. Pero en ese momento, Asu desapareció del lugar con un estallido, llegó al lado de Hulk en un instante y tocó la frente de Hulk con el cetro de Loki. La expresión de Hulk se congeló y luego sus ojos se volvieron azules. Asu susurró, mátalos. Hulk de repente rugió y levantó la mano para barrer a Iron Man Tony Stark, que estaba más cerca de él pero no pudo reaccionar. Iron Man salió volando de su torre Stark y cruzó un kilómetro de espacio antes de detenerse. En el casco, Tony susurró, esto es un problema. Sí. No esperaban que Asu le lavara el cerebro a Hulk y dejara que Hulk fuera utilizado por él. Ese es el vengador más fuerte. Tony rápidamente voló hacia el edificio nuevamente y vio a Hulk chocando contra la viuda negra. Estaba a punto de golpearla, pero el Capitán América la arrojó a tiempo. Entonces Thor esquivó para bloquear a Hulk, pero el hombre del reino de Dios todavía fue empujado hacia atrás por Hulk y sus piernas ya habían dejado dos marcas en el suelo. Basta, Hulk. Cálmate. Gritó Thor, tratando de despertar a Hulk. Pero Hulk levantó a Thor, lo hizo girar y lo arrojó. Thor inmediatamente salió volando del edificio, pasó volando junto a Iron Man y se estrelló contra un rascacielos, destruyendo todas las ventanas en más de diez pisos. Choque. Mientras Hulk peleaba con los otros vengadores, Asu sostuvo el cetro, caminó hacia el dispositivo con una sonrisa y extendió la mano hacia el cubo cósmico. Pero justo cuando su mano estaba a punto de tocar el cubo cósmico, el espacio frente a él de repente se convirtió en un espejo. Asu se vio en el espejo y apareció un hombre en la azotea, vestido con una túnica amarilla y una capucha del mismo color. Mago supremo, primigenio. Asu se dio la vuelta y miró alrededor de la azotea, donde Hulk y otros habían desaparecido. Era como si él y Heuji fueran los únicos que quedaban en todo el mundo. Esto es, por supuesto, imposible. Asu sabía que ya estaba en el espacio espejo de Ancient One. Nos encontremos de nuevo. Después de decir esto, Asu se quedó atónito por un momento, porque dije, otra vez. Entrecerró los ojos y luego buscó en sus recuerdos. Después de ser fortalecido por la piedra de la mente, tenía mucho más control sobre su mente y sus recuerdos que antes. Esto le permite mirar a través de su memoria. Asu pronto descubrió que ya había conocido al anciano cuando ingresó al universo Mordog, y tuvieron una pelea en el espacio del espejo. Finalmente, Heuji usó la piedra del tiempo para retroceder en el tiempo y devolver todo a antes de que comenzara la guerra. No es de extrañar, dije que cuando vi a Iron Man volando ayer, me sentí como un Dejaviyu. Resultó ser así. Asu levantó la cabeza y dijo con una sonrisa, «Hoy está muy animado. ¿Quieres impedirme que deje de reciclar el cubo de Rubik cósmico? ¿O vas a volver a acusarme de ser una persona malvada? Si ese es el caso, siento que tú, que sacas fuerza del espacio oscuro, no estás calificado para decir eso». Heuji se quitó la capucha, dejando al descubierto su cabeza desnuda, y dijo con calma, «Te impidí reciclar el cubo de Rubik porque vi el futuro y vi lo que sucederá después de que tomes el cubo de Rubik, o después de que domines dos piedras cósmicas al mismo tiempo. Ese futuro, no puedo dejar que suceda en absoluto». Asu no pudo evitar preguntarse, «¿Qué tipo de futuro será?». Heuji dijo con calma, «No puedo decírtelo». Asu se rió, «Así es». De repente llegó al lado de Heuji, no usando teletransportación, sino su primera velocidad cósmica. Fue demasiado rápido para que Heuji reaccionara. Asu aprovechó la oportunidad para apuntar con el cetro a la frente del Mago Supremo. Inesperadamente, el antiguo Heuji levantó la cabeza y le mostró a Asu una sonrisa. Luego golpeó el pecho de Asu con la palma, sacando el cuerpo espiritual de Asu de su cuerpo físico. Esta es la primera vez que Asu ha experimentado la separación de su cuerpo espiritual y su cuerpo físico, pero ahora, no entra en pánico cuando Heuji le dispara fuera de su cuerpo espiritual. Al segundo siguiente, su cuerpo físico de repente se volvió insustancial y su cuerpo espiritual se convirtió en realidad. Asu desactivó fácilmente el ataque del antiguo maestro, voló hacia atrás y dijo, «Como se esperaba del Mago Supremo, ni siquiera la piedra de la mente puede lavarte el cerebro». Si ese es el caso, la «invasión mental» tampoco debería funcionar. Al darse cuenta de esto, Asu no perdió el tiempo probándolo, sino que usó directamente «Sake Storm» en Heuji. Sus ojos se iluminaron por un momento, y luego apareció una tormenta invisible y entró en las profundidades del corazón de Heuji, causando que su espíritu y voluntad fueran arrastrados violentamente, haciendo que los ojos del Mago Supremo se oscurecieran y apagaran ligeramente. Por un momento, los ojos de Asu inmediatamente dispararon un rayo dorado, y el rayo de calor golpeó el cuerpo de Heuji. El Mago Supremo, que no tuvo tiempo de desplegar el anillo derragador, fue inmediatamente sumergido en la luz dorada. Adentro. Asu se sorprendió un poco, no esperaba matar a Heuji tan fácilmente esta vez. Debes saber que en el primer encuentro, no pudo derrotar a Heuji en absoluto. Al final, fue Heuji quien se fue voluntariamente porque le preocupaba causar daño a la realidad. Pero esta vez, combinado con la habilidad en el reino espiritual, Asu mató fácilmente al Mago Supremo. Pero en este momento, Asu vio una figura descendiendo del cielo, otro Mago Supremo y otro antiguo. Asu se quedó atónita por un momento y de repente miró el pecho de Heuji. El, ojo. De Agamotto, en su pecho se había abierto y las manos de Heuji también estaban envueltas con círculos de luz mágica verde. De repente, Asu supo lo que le había pasado. Bucle de tiempo. Su rostro se oscureció, usaste, bucle de tiempo, conmigo. Heuji sonrió y dijo, afortunadamente, hice los arreglos con anticipación. No esperaba que fueras más fuerte que ayer, y mucho más fuerte. ¿Qué tipo de habilidad era esa ahora? ¿Es la habilidad de la piedra de la mente? ¿Cómo podría afectarme realmente? Si fuera una persona común y corriente, su espíritu habría sido completamente destruido y se habría convertido en un zombi. Verdad. Asu dijo con voz profunda, ¿quieres atraparme en un bucle temporal? Este es el último método que se me ocurre, o si me prometes dejar este universo y no quitarte las dos piedras en bruto, desbloquearé el, bucle del tiempo, y te dejaré salir, sugirió Heuji. Asu avanzó, entonces veamos quién no puede soportarlo primero. Corrió hacia adelante y golpeó a Heuji en el pecho, pero fue bloqueado por el Mago Supremo con el Anillo de Racador. Luego, Asu lanzó una corriente de luz dorada y empujó al Mago Supremo. Así se lo entregaron. Después de que Ancient One usó el Anillo de Racador para bloquear el rayo de calor de Asu, agitó sus manos e innumerables anillos mágicos volaron como mariposas. Asu flotó en el aire, permitiendo que innumerables anillos mágicos atacaran su cuerpo, sin embargo, debido a las dos capas de campos de fuerza biológica, era imposible que Asu sufriera daño. De repente lo esquivó y golpeó a Heuji. El Mago Supremo conoció la oportunidad y en algún momento abrió un portal, entró en el portal y salió de la azotea. Asu golpeó el techo de la Torre Stark, provocando una violenta onda de choque que descendió capa por capa, destrozando los edificios capa por capa. Estruendo. Desde la azotea, la Torre Stark se hizo añicos capa por capa y finalmente se convirtió en escombros. Por otro lado, el Mago Supremo apareció en la azotea de otro edificio. Asu voló en el aire, miró a Heuji y, de repente, dos rayos de luz dorados atravesaron el aire. Justo cuando estaba a punto de golpear al Mago Supremo, apareció un portal frente al anciano. El rayo de calor inmediatamente irrumpió en el portal. Al mismo tiempo, un portal se abrió detrás de Asu. Casi sin intervalo de tiempo, el rayo de luz dorado vino desde detrás de Asu y golpeó su espalda. Por supuesto, Asu no resultó herido. Inmediatamente dejó de disparar. Cuando volvió a mirar, las manos del Mago Supremo se transformaron en innumerables brazos. Luego su figura parpadeó e inmediatamente se dividió en innumerables clones. Forma de Ikeon. Después de dividirse en innumerables clones, el Mago Supremo usó la cadena carmesí de Sitorak. Pero esta vez, Asu sonrió, desapareció repentinamente y apareció instantáneamente junto al verdadero que el Mago Supremo usó la cadena carmesí de Sitorak. Pero esta vez, el Mago Supremo usó la